Fogón de la Patria Grande Fogón de la Patria Grande, un gran puente musical que de la patria oriental a toda América expande tratando de que comande la cultural expresión llegando a cada rincón de toda América entera para que por nada muera nuestra gaucha tradición A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Patria Grande Conduce el payador Diego Sosa junto a Silvia Álvarez y Luis Bulfo Para comunicarse con nuestro programa hágalo enviando mensaje de texto al 095-220-211 o al 096-111-668 Para comunicarse con los estudios de Radio América llame al 2-400-2121 Correo electrónico Fogón de la Patria Grande arroba gmail.com Y para escucharnos online en todo el mundo www.cx46.com.uy Seguí con nosotros Haciendo Patria Estimados amigos y amigas tengan ustedes muy pero muy buenas tardes que alegría enorme de estar nuevamente en contacto con ustedes Quien les habla el payador Diego Sosa le da las bienvenidas a una edición más del Fogón de la Patria Grande y le damos la bienvenida a Rodrigo nuestro querido operador que está del otro lado de los controles y ahí le pedimos algún chamamé de fondo ¿Tenés algo ahí de fondo, de cortina? Eso es lindo Bueno, bienvenido Rodrigo Entonces nuestro querido amigo Sebastián está de licencia le mandamos un apretado abrazo a Eduardo también que está del otro lado de los controles y hoy también se ha tomado un día sabático por decirlo de alguna manera nuestra compañera en la conducción Silvia Álvarez que anda, bueno, con muchísimo trabajo por suerte y le enviamos desde luego un apretado abrazo de parte nuestra y de nuestro compañero Luis, bienvenido ¿Cómo estás Luis? Pero espectacular como siempre Sosa hace un poco de frío hoy La verdad que sí donde vamos a poner el calor acá en el fogón de la Patria Grande Eso es importante Feliz y contento saludando a todos los amigos de acá de Uruguay y del mundo sinceramente muy feliz ya terminando el año ya estamos en la recta se termina el año y empieza el otro que va a ser mucho mejor que este Sosa Buenísimo, buenísimo y bueno y estamos también con la presencia de Verónica que de alguna manera también va a estar suplantando por decirlo de una manera el trabajo de Silvia hoy nos va a decir las vías de comunicación pero tenemos una presencia también de un gran amigo que nos escuchaba siempre desde España y que hoy ha venido de forma presencial acompañarnos y también a decirnos alguna poesía contanos un poquito a la audiencia también de quien estamos hablando antes de darle la bienvenida a Verónica que también va a estar saludando Bueno yo como siempre feliz y en esta oportunidad doblemente feliz porque tengo la la gran suerte de que esté mi hijo Jimmy que está radicado ya hace unos cuantos años en España y ha venido a saludarme a estar en mi casa y bueno y siempre nos escuchaba ya con su familia y es un honor que esté de forma personal acá y bueno y el hombre también bueno le gusta la poesía bueno le gustan las cosas criollas etcétera y hoy está con nosotros así que estoy muy feliz de que él esté acá en el fogón de la patria grande buenísimo buenísimo estamos tratando de solucionar la parte técnica de la cámara que sacamos habitualmente a través de facebook así que bueno si están esperando que salga la transmisión en minutos vamos a tratar de sacar la transmisión vía facebook pero bienvenida Verónica ¿cómo estás? buenas tardes bien ahí está a ver ahora habla buenas tardes bien ahora sí ¿cómo has estado? ¿todo bien? todo tranquilo buenísimo bueno vamos a decirle las vías de comunicación siento un zumbido no sé si ustedes sienten mensaje de texto y whatsapp al celular 095 220 211 para salir al aire llamar al 2 421 21 correo electrónico fogondelapatriagrande arroba gmail.com y para escucharnos online www.cx46.com.com www.cx46.com.y es la página web para escucharnos vía online como siempre en todas partes del mundo y tenemos varios amigos que por ejemplo por decirlo de alguna manera nuestro amigo Rubén Machado ¿qué pasa con Rubén? está allá está en Bolivia en Bolivia nos debe estar escuchando en este instante a través de la página web así como también Silva Rudolf y tantos amigos que nos escuchan a través de la página y a través de los 1450 vemos en todo el país sí señor así que bueno tenemos mucha comunicación mucha información pero vamos a comenzar ya llegó la acordeona qué lindo bueno 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 el símbolo de alegría que esté presente Ivonne Esquivel Ivonne Esquivel que ya en minutos entonces vamos a darle la bienvenida pero antes antes vamos a poner un tema musical como para ir entrando en ambiente saludando a toda nuestra audiencia recordándole que tenemos el 16 de diciembre una gran despedida de año con el fogón de la patria grande no se pueden perder a partir del mediodía tenemos una gran despedida de año en el club Piedras Blanca con grupos de danza payadas canto criollo recitados y baile campero la acordeona obviamente va a estar presente entre otras disciplinas el recitado obviamente en la presencia de 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 bueno quien les habla vamos a ver si si nos da el tiempito de hacer algo vamos a ver que pasa no vos tenés que hacer doble porque sos el patrón así que tenés que hacer dos o tres veces bueno vamos a ver de repente entre tanda y tanda hacemos alguna cosa me parece bien si nos dan los tiempos con la transmisión de Radio América Radioactiva FM también este la transmisión de FM San Fernando y Zona Oeste y Zona Oeste TV así que buenísimo buenísimo comenzamos con la parte musical reiteramos hoy tenemos los mensajes de texto y whatsapp al 095220211 y si no llaman al aire estamos esperando la comunicación de algunos amigos que nos dijeron que iban a llamar y tenemos algunas promos nuevas también para ir poniendo al aire comenzamos con la música tres estrellas morenas un candombe que vamos a dedicarle a toda la gente linda de aquí de Montevideo que le gusta mucho el candombe y a la gente del interior también tres estrellas morenas un candombe de quien les habla en homenaje a tres personajes del candombe nacional Lágrima Ríos Marta Agularte y Rosa Luna así que adelante con el tema y en instantes seguimos con más Fogón de la Patria Grande cuando el sol sucumba la sierra africana repica las lonjas de algún tamboril se escucha se siente romper las cadenas el canto de un pueblo que no ha de morir en tu raza vibra la lengua yoruba en tu piel morena vive esta canción algunas historias no se han olvidado pero con mi canto se olvida el dolor el son del tambor que busca la clave bajo las estrellas no se ha de callar y en la voz del pueblo si este canto vive será inmortalmente nuestra libertad como en otros tiempos encendiendo el fuego temblemos alegre nuestro corazón recordando siempre a la gran rosa luna a Marta Gularte al son de un tambor por siempre morena del tango y candombé cantando a tu gente siempre vivirás llorarán las lonjas cuando al recordarte mi lágrima ríos siempre vivirás siempre vivirás el son del tambor que busca la clave bajo las estrellas no se ha de callar y en la voz del pueblo si este canto vive será inmortalmente nuestra libertad el son del tambor que busca la clave bajo las estrellas no se ha de callar y en la voz del pueblo si este canto vive será inmortalmente nuestra libertad la luz del tambor no se ha no se ha de callar Con un gran festival folclórico en el Club Piedras Blancas en Montevideo, Avenida José Belloni, 4991, esquina Previsión, con actuación de destacados artistas nacionales, grupos de danza, solistas, dúos, valladores, recitadores y cierre con música bailable. Diversión asegurada. Gran servicio de bar y menú completo de comidas rápidas y parrilladas, sorteos, premios y mucho más. Transmisión en vivo por Radio América, Radioactiva FM, FM San Fernando y Zona Oeste TV. Estacionamiento vigilado y medio de transportes en la puerta. Por reserva de tickets anticipados y por mayor información, comunicate al celular 095-220-211 y 092-490-542. Organiza, Payador Diego Sosa y programa radial Fogón de la Patria Grande. No lo olvides, el próximo 16 de diciembre, desde el mediodía, despedimos contigo el 2018 con un gran festival folclórico para seguir Haciendo Patria. Continuamos, continuamos. Nos mandó al aire así como quien se zambulle al río sin pensar. Me parece bien, me parece. Hay que estar alerta. Hay que estar, hay que estar. Bueno, ¿hay algún chamamé de fondo ahí, Rodrigo? Métale nomás, métale que a la gente le encantan los chamamés de fondo. A ver, no lo escucho. Veo, bajito está. ¡Eso! Ahí va. Ahí me gusta. Métale, métale candela nomás. Bueno, ahí estábamos escuchando la promo nueva de la fiesta de despedida del Fogón de la Patria Grande. El tema que acabamos de escuchar, Tres Estrellas Morenas, está presentado por Aberturas del Sótano, que tiene, como siempre, todas las semanas, ofertas especiales para nuestros oyentes. El mejor precio y la mayor calidad en un solo lugar. Somos fabricantes de aberturas en aluminio, PVC, chapa y madera, con respaldo a nivel nacional. Puertas a medidas, ventanas, batientes y corredizas. Consulce Precios y pida su presupuesto en nuestras cuatro sucursales. Atención, en Pando, está Aberturas del Sótano, que los espera todo, en Avenida Roosevelt 962, con el teléfono 2292 9695. Y atención, que en la Costa de Oros hay dos casas, ¿eh? En Aberturas Sur, Avenida Giannatasio, kilómetro 23300, y el teléfono celular 094-335-596. Reitero, 094-335-596. Aberturas en la esquina, los espera todos, en Calle Aero Sur y Calle Federal, número 4, próximo al shopping de la Costa Urbana. Tienen el teléfono para comunicarse, 2696-95-86. Y el celular, 095-010-162. Y en Las Toscas, atención, también en Las Toscas, Aberturas del Este, Ruta Intervalnearia, kilómetro 47, y el teléfono 4376-9913. Ya tenemos la presencia de dos queridos amigos, ¿eh? Vamos, me permitís darle la bienvenida a la dama, que ya estuvo con nosotros por aquí. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias por invitarme. Qué bueno, siempre sos bienvenida. Muchas gracias. La música de acordeón y tu simpatía, principalmente. Más allá del talento que siempre nos demostrás cada vez que llegás por aquí, la simpatía, la amistad, eso es lo que a nosotros nos llena de... Ya es amiga de nosotros. Ya soy, ya soy. Ya es amiga, sí. Prácticamente ya es parte del equipo, como quien dice. Bueno, bienvenido, bienvenido. La verdad que es un gustazo. Y por otro lado, tenemos a un hombre de la casa, que también participa en uno de los programas que también se transmite aquí en Radio América. Nos referimos a Carreta Los Recuerdos. Y bueno, el compañero Payador Omar Almirón también está por aquí presente para saludar y participar en la tarde de hoy. Después vamos a estar comentando algunas actividades que estuvimos compartiendo con él y con otros compañeros. y bueno, cantar y payar y vamos a ver qué hacemos. Bienvenido, Omar Almirón, acercate. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos los oyentes de Fogón de la Patria Grande. Y bueno, a todos los compañeros por acá, un saludo grande para todos. Bueno, es una alegría, como siempre, poder visitar los colegas, los compañeros y amigos. Que no porque uno a veces no venga se olvida de ellos, ¿no? No, todos, no. Por favor, siempre estuviste sacado. Siempre tratamos de dar una vueltita. Está bien. Así que bueno, estamos por acá. Eso es importante. Bueno, vamos a darle lectura a algunos mensajes. Reiteramos el teléfono para salir al aire, Vero. Mensaje de texto y WhatsApp al celular. Pará, pará un poquito. Ahora sí. Mensaje de texto y WhatsApp al celular 095-220-211. Para salir al aire, llamar al 2-421-21. Correo electrónico fogondelapatriagrande.com. Y para escucharnos online, www.cx46.com.uy. Muy bien, muy bien. Bueno, algunos mensajitos. Este se ve que está medio... Uy, mirá, cayó piedra sin llover. ¿Qué cosa va? Escucháme, vamos a tener que poner una grada acá. Porque esto ya es complicado. Sigue cayendo. Va cayendo gente al baile, decía el dicho. Brian Quirós. Bueno, a ver qué dice. Bueno. Mandamos un apretado abrazo a Brian Quirós, que desde Santa Fe nos está escuchando. Bien, bien, buenísimo. Otro saludo también para Estela Cavani, del grupo Seferino en la Munkurá, que nos está escuchando. Silvia Álvarez también, que dice, hola Diego, ya estoy escuchando la radio. Saludos para Ivonne Esquivel. Muchas gracias. Para Luis Bulfo y a toda la audiencia. En un ratito estoy llamando para salir al aire. Qué lindo, así nos cuenta. Buenas tardes, estamos contigo en Duplex Radio América y FM San Fernando Maldonado. Maldonado, Uruguay, desde luego, como siempre. Ricardo Silva, desde Maldonado, retransmitiendo nuestro programa, como siempre, a través de esa radio tan linda, que transmite las cosas tradicionales para el este de nuestro país. Acá llega un mensaje al Facebook. Buenas tardes, amigos. Estoy escuchando en la radio CX46, mas no estás en vivo, me dice, desde Brasil. No, no, estamos ahí tratando de solucionar la parte técnica de... del celular, pero en instantes vamos a ver si podemos conectar. Quizás pongo... Porque tenemos dos celulares y uno hoy no quiere trabajar. El otro lo tenemos acá para leer los mensajes, pero capaz que lo ponemos ahora. Que dice, saludos a Almirón y a Luis, nos dice Ricardo Silva desde Maldonado. Muchas gracias, gracias. Bueno, y a ver qué dice, llegan al WhatsApp, 095-220-211. A ver qué dice. Saludos para todos, soy Hugo Bichón, barrio de la Guada, floridense de corazón. Gracias, gracias, Huguito, siempre estando presente con los mensajes. Bueno, para salir al aire 2-421-21, no se olviden, y no se olviden tampoco de que las escuelas MAPA los espera todo, a todos los oyentes y amigos que quieran, bueno, estudiar una carrera corta, un oficio y bueno, prepararse para este 2019 que nos espera a todos con los brazos abiertos, pero mejor preparado. Cuanto más carencia laboral, hay que estar más preparado, porque las exigencias se duplican. Sí, señor. Y por eso mismo, las escuelas MAPA le ofrecen la posibilidad, con precios totalmente accesibles y razonables, ingresar a su escuela con sus más de 100 oficios y carreras cortas, sus sucursales en Paysandú, 33 Colonia y Montevideo, o en su casa central, obviamente en calle Colonia 2268, y con el teléfono 2-409-1515, con su escuela de periodismo, agro y maquinaria y diseños, también se le suman los cursos especiales a personas con discapacidad diferente. No lo olvides, eh, escuelas MAPA 2-409-1515. ¿Cómo ha estado tu semana, Luisito? Mirá, yo como siempre, espectacular. ¿Qué te puedo decir? Sí, ya se está terminando el año y este año, bueno, han pasado cosas importantes, pero pienso que el año que viene van a suceder cosas más importantes, porque hay gente que está cinchando, como decimos nosotros, los paisanos, y veo que se viene una cosa muy linda para los payadores, ¿verdad, profesora? A ver, Almirón, a ver los payadores acá, sinceramente, esa reunión me gustó mucho, es seria la cosa, y hay que reunirse a todos los payadores, digo, que tienen que reunirse y tienen que estar juntos en esta oportunidad, porque hay gente de mucha valía que está trabajando de verdad para que nuestra payada nos represente en nuestras verdaderas tradiciones. Es verdad, es verdad, y ya vamos a interiorizarnos un poquito, aprovechando que tenemos a dos personas presentes que participaron también de la reunión que tuvimos el viernes pasado en el Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenida María Teresa Barbat. ¡Ay, qué suerte! ¡Pérez de González! No, no, de nadie, de nadie. De Rodríguez de los Campos del Valle. De nadie, de nadie, por ahora de nadie. Mucho gusto, realmente, la piedra cayó en buena hora. Ah, ah, pensé que le habían agarrado cascotazo. No, me libré, me libré el otro día, estaba en un evento. Casi, casi, yo me puse en el medio, estaba brava la cuestión. Pero bueno, en fin, después fue peor, así que a la noche fue peor porque era contra el G20, pero como no era contra mí, ya la acusaste, no hay problema. Mucho gusto de estar con ustedes, como siempre, acá en el programa, saludar a todos los amigos, a toda la gente de los oyentes del programa. Y bueno, quería venir un poco para retribuir, antes de que ustedes hablen de lo que tienen que hablar tan importante, retribuir la gentileza del payador Don Diego Sosa y de su hijita Jessica, que estuvieron acompañándonos el día viernes en el evento del homenaje a Andresito Guacurari. Y realmente fue una sorpresa muy linda y un aporte de él maravilloso porque él siempre, en fin, hace su papel como corresponde. ¿Y cómo se llama el camarógrafo suyo, el parte del equipo? Bueno, el partener. ¿Silva, cómo es? Silva. ¿Silva? Muy bien, me estaba filmando y yo no sabía. Después me encuentro que había una filmación en el Facebook. Bien, bien, anduve bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Viste cuando te agarran? No sé si la filmación está bien, pero este... Lo que dijo el payador era bastante coherente, ¿no? Lo que dijo el payador era coherente. Bastante coherente. Eso es lo fundamental. Es lo fundamental. Hice media payada, porque viste que una payada dura entre 10 y 15 minutos. Yo hice 7 minutos de improvisación. No es una payada, vamos a aclarar otra vez, porque está como la... Una improvisación, claro. Exactamente, como los señores de la Comisión del Patrimonio que se lo pasan diciendo la payada, la payada. Y bueno, en realidad... Como también hay gente ignorante, y lo digo con todo respeto, que a veces dicen, ¡oh, qué bueno la payada! Y de repente nos están diciendo recitado, o una milonga en décima. Claro, una milonga compuesta, viste, o una... Yo escuché un payador y era un cantador criollo. No tienen conciencia o... Por eso, porque no se conoce lo suficiente. Justamente esto es uno de los problemas que tiene, ¿no? Ese es el problema que hay que solucionar. Si las autoridades no lo conocen, menos lo va a conocer de pronto otra persona que... Pero ya todo el mundo va a saber quién es un payador. Y bueno, pero de a poquito se hace camino al andar, ¿no? Y claro, lo que decía él, bueno, él lo va a explicar más. Y además, ustedes saben que yo tengo acá en diciembre dos eventos muy importantes que los que vamos a invitar a todos. Ahí está. Gracias. Lo vamos a ir contando, ¿eh? Ya nos vamos a la música, porque está la acordeona ahí. ¿Cómo estamos con la acordeona? ¿Ya está pronta? Sí. ¿A punto caramelo? Está final. Muy bien. Saludos para todos. Y Keivón, si puede tocar el Vals Francia. ¿Vals Francia? Qué lindo, sí. ¿No? No, este, va a tocar algún italiano. El de Francia el próximo... Lo que pasa es que el Vals Francia era de cuando yo era niña. Lo aprendo para el próximo. Era antiguo cuando yo era niña, así que se pueden imaginar. Qué lo pangarío, lo bailaba artiga ya en las misiones jesuitas. El que traje fue marcha de serpentina, que nos pidieron el otro día y después nos olvidamos. Sí, sí, sí. Eso está muy lindo. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, así que Raúl Alberto, Raúl Alberto es quien pide este Vals. Así que este gran cantor nuestro, uruguayo, pedía el Vals Francia. Pero vamos a complacerlo con la serpentina. Para él y para Juanita, que es parecido, ¿viste, no? No sé, y también que nos habían pedido por el Facebook desde el alma a una señora. Ah, y es hermoso. Sí, ese también, pero de acuerdo a los tiempos porque hoy somos juntos. Sí, no, no, pero nos vamos a revolver como carne para chorizo. Yo no voy a recitar mucho. O ya hablaste muy bien. Ya hablé más. Buenas tardes para todos, saludos a la visita, un abrazo para todos. Nos dice María Fernández desde La Unión. Ah, de La Unión, como siempre. Es una gran amiga. Bueno, siguen cayendo los mensajes. Silva Rudolf nos está saludando. Daría Fernández, a ver qué dice. Bueno, acá Daría Fernández me pregunta si vamos a estar en el aniversario de la tablada. Bueno, te cuento que lamentablemente sobre esa fecha, 8 y 9 de diciembre, sabemos, estamos al tanto de las actividades que van a haber en la tablada. Y bueno, invitamos a todo el público que quiera participar en esa fiesta, donde se cumplen creo que 150 años de la fundación o creación, o no sé bien la historia esa, de la reivindicación a la historia de la tablada. Así que van a haber actividades hípicas, creo que algunas destrezas camperas, payadores y ahí nada más. No tengo la información porque el señor Gabriel Luceno y el señor Miguel Ángel Olivera, que son más o menos la cara visible de la fiesta, no me han enviado el material. Lo mismo María Vique, si de repente tienen alguna información y me lo pueden mandar por WhatsApp, lo difundimos con muchísimo gusto. Pero el 8 y 9 de diciembre, ya aprovecho la ocasión, estamos sí transmitiendo con Radio América la inauguración del ruedo El Gitano. Así que atención a la gente de Canelones y de todo el país que quieran llegar a la inauguración del ruedo El Gitano. 8 y 9 de diciembre, ruta 33, kilómetro 22, 500. Gran fiesta criolla organizada por la familia Rocha y José Viera. El sábado 8 comienza a las 10 horas, comprueba, rienda, carrera del cuero, carrera de la novia, chancho enjabonado y más. No, en el chancho enjabonado no, en la de la novia quiero participar. A usted sí le tiran detergente por el lomo a usted, si la ven ahí para el chancho enjabonado. Ah, la novia, usted quiere conseguir novios eso, sí está bien, está bien. Yo quería en el chancho enjabonado, mirá vos. No me diga, le parece que está bien para eso. Estoy llegando clarito. Vamos a ver qué pasa. Bueno, las 14 horas grandes jineteadas. El jinete trae el potro con un entre de mil pesos, con lo recaudado obviamente que se premian a los tres primeros premios. Relata el Puma Alonso, Florea Juvenal Martínez, Capatada de Campo, Augusto Salvatierra. La entrada general 150 pesos y menores de 12 años gratis. Pero atención, en la noche del sábado 8, a partir de las 20, 20 y 30 horas o más tarde a 21, va a haber un gran baile con los criollos y Sonora Santa Cruz. Así que va a estar bueno para mover las tabas. ¿Vamos a estar transmitiendo ahí Sosa o no? No, yo voy a transmitir con el té con hielo el sábado. Ah, bueno. Sí, el domingo sí, el domingo vamos a estar. Y ya te cuento el itinerario del domingo, porque ahí sí vamos a estar con Radio América, porque salimos obviamente con el Fogón de la Patria Grande. A mí me parecía. Sí. No, no, el bailongo si hay alguno que quiera transmitirlo, bueno, será bienvenido. Nosotros estamos el domingo con el Fogón de la Patria Grande, pero acompañando los dos días, de todas formas. Muy bien. A partir de las 9 de la mañana no se pierdan un desfile criollo de a caballo, que va a salir desde el predio mismo del Gitano. Ruta 33, kilómetro 22, 500. Parten de ahí, todo por 17 metros. Acá estaba Silvia, siempre nos auxilia en la información, pero creo que agarra 17 metros, hace una vueltita por la plaza de Toledo. Va a ser así, sí, va a ser así. Y después vuelve al predio, donde después van a haber algunas actividades hípicas, al mediodía, como siempre, un almuerzo criollo. Y a las 14 horas del domingo, grandes jineteadas, con 9 tropillas a premio, ¿eh? ¿Qué te parece? Impresionante. La cabortera de Gersi, la ilusión de Panamá, el sacrificio de Bugui, la numerada de Jiménez, la rejuntada de Vanega, los muñecos de Vasconcello, la escalando Cerro de Segovia y la tropilla de los hermanos Pili. Por estanes, atención a los amigos, están a tiempo todavía, ¿eh? Si quieren comunicarse, 092-607-036, 092-607-036. Esto, 8 y 9 de diciembre, para Daría Fernández, que no sé si va a ir a la tablada o si va a acompañar a los amigos de la inauguración del ruedo El Gitano. Seguimos recepcionando mensajes de texto y WhatsApp, bichamos por acá y como para ir poniéndonos a tono, capaz que nos vamos a una pausa si igualamos los instrumentos por acá. Hay que hacer algo en vivo, Sosa. Sí, por eso, después de la pausa se viene el pedido de La Serpentina, que venía desde el domingo pasado, ¿eh? Y después, bueno, vamos a tener el canto criollo recitado, de nuestra parte capaz que cantamos algo, Teresa va a bailar la tarantela. Bueno, y no se olviden, gran festival folclórico para despedir el 2018 el próximo 16 de diciembre, donde obviamente vamos a estar con el programa, transmisiones de otros comunicadores también. Junto a los seguidores y amigos del programa Radial Fogón de la Patria Grande, con la actuación de destacados artistas a nivel nacional. Cierre con baile, con música galponera, ¿eh? Habrá un gran servicio de gastronomía típica y bar, reserva de mesas, atención, anote por ahí, señora, señor, 095-220-211-092-490-542. Atención que los bonos colaboración anticipados cuestan 150 pesos y 200 pesos el día del espectáculo. Esto por si usted no quiere ir a almorzar y va directamente al espectáculo. Ahora, si usted quiere ir a almorzar, un menú de parrilla, comer bien, pasarla bien con nosotros, bueno, hay un ticket por 590 pesos por persona, pero para familias mayores a 4 personas les queda tan solo 500 pesos el ticket. ¿Eh? Y el ticket está... No puede buscarme tres más. Exactamente. Con uno ya basta, ¿eh? Aguquito Guichón capaz que quiere ir con usted. Sí, yo estoy seguro que la acompaña. Sí, sí, sí. Bueno, el menú se compone por asado, menú de parrilla, ya sea asado, pollo, ensalada rusa o mixta, pan, postre, la bebida, esa parte, ¿ah? Bueno, de todas formas, por la gente que no quiera menú de parrilla, van a tener empanadas, papas fritas, pizzas, bueno, de todo, de todo, ¿eh? Van a haber tortas fritas, agua caliente para el mate. Es buena la torta frita, ¿eh? Sí, el grupo Esperanza va a estar a cargo de eso, ¿eh? Bueno. El grupo de danza Esperanza, mirá qué lindo, hasta rima la consonancia, ¿eh? Va a estar a cargo de las tortas fritas. Así que, muchachas, por favor, ¿eh? Hacerlas ricas las tortas fritas que van con un hambre barro a los muchachos, ¿eh? Redondas. Redondas, no las hagan cuadradas, porque si no serían, este, tortas gallegas. No, con azúcar, perdón. Bueno. Conduce leche. No entremos en detalles, por favor, que me da hambre a esta hora. Bueno, decíamos, Club Social y Deportivo Piedras Blancas, José Villoni, 49, 91, esquina Previsión, Barrio Piedras Blancas, hora de comienzo a las 12, es decir, no es que el show comience a las 12 en punto, ¿eh? Lo decimos para aclararlo por las dudas. A las 12 la gente tiene que estar llegando al lugar, cosa de que pueda almorzar, y en el interin vamos a estar viendo la posibilidad de arrancar quizás 12, 12 y poco, pero más o menos sobre esa hora siempre tratamos de iniciar el espectáculo. Sí, al mediodía en realidad. Exacto. Estacionamiento interno vigilado, ómnibus urbanos e interdepartamentales en la puerta, desde y hacia Montevideo, las líneas 169, 110, 300, 192, 505, 6R Sauce, L11 de Ucot, y organiza obviamente nuestro programa El Fogón de la Patria Grande. Y si va con el coche, ¿qué pasa? Y bueno, lo meten adentro del club, va a haber una persona encargada de cuidarlo, porque es un estacionamiento interno dentro del club, no tienen problema dejar en la calle, todo adentro, y desde luego que no se suspende por nada el mundo, ya sabemos que va a ser un día espléndido, espléndido, el domingo 16, 25 grados de temperatura, despejado, precioso, no hay excusas. Acompañen al Fogón de la Patria Grande a despedir el año, reiteramos, 095-220-211, 092-490-542. No sé, ¿qué te parece si hacemos un tema, antes de irnos a la pausa? Sí, cómo no, cómo no, sí. Ivonne siempre tan atenta. Y vamos a charlar un poquito, estuviste en algunas actividades, Ivonne, ¿eh? Ah, sí, siempre algo de música. Yo siempre te sigo en el Facebook, ¿eh? Bueno, la gente de estar extrañada que no estamos transmitiendo en el Facebook, hoy vamos a probar a ver cómo sale la cosa, capaz que luego de la pausa ponemos un poquito el Facebook, ¿eh? Vamos a poner a disposición uno de los temas del repertorio de Ivonne Esquivel, reiteramos los teléfonos, Vero, para comunicarse, mensaje de texto y WhatsApp, ¿cuál es el número? Mensaje de texto y WhatsApp al celular 095-220-211, para salir al aire, llamar al 2-400-2121, correo electrónico, fogondelapatriagrande, arroba gmail.com, y para escucharnos online, triple W, cx.cx46.com.uy. Muy bien, muy bien, a Rodrigo, compañero Rodrigo, me están mandando mensajes que están llamando a la radio y está fuera de servicio el teléfono, a ver si lo podemos chequear, ahí está, ahora sí, Silvia, cuando tú quieras, luego del tema, llamanos, nos llamaba un poquito la atención, que no nos llamaban, porque siempre hay muchas llamadas en el programa, y ahí, mirá, oh casualidad, ya hay un llamadito. Vamos a recepcionar ese llamadito, y luego ya tenemos la música en vivo, a ver qué dice Rodrigo. Ahí estamos un poco medio desacomodados, de forma típica, estamos siempre acostumbrados con la interacción con Sebastián, pero Rodrigo siempre es un gran amigo que hace todo lo posible para poner el aire. Vamos arriba, ¿quién habla por ahí? Hola, hola, Santana Villa García. ¡Hola, Santana! Eh, una expectativa grande tengo con la serpentina, oh. ¡Oh! Ahora vas a ver lo que... Lo voy a grabar, porque ¿sabés una cosa? Yo lo escuchaba por el conjunto del Moscón, creo que era del departamento de La Valleja, en un programa que había a principios del año 60. Ajá. El conjunto del Moscón, vos sabés que me quedó grabado para siempre, qué lindo tema. Bueno, un abrazo. Eh, Santana, me hacen una acotación acá, ¿estás cumpliendo año? ¿Quién? ¿Vos? ¿Por qué? No sé, me contó un pajarito. No, no, no. Ah, bueno. Yo, mirá. ¿Ya no cumplís más? Yo te digo, soy del 5 de mayo, el mes de los zapatos. Ah, está, está, está. Está como a 180 kilómetros de tu cumpleaños. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bueno, y decimos, buenas tardes a todos, acá estoy escuchando como siempre, un abrazo a todos ustedes e invitados, nos vemos el 16, nos dice Teresita de Colón, como siempre, Teresita acompañándonos. Felicitaciones a mi profe Ivón, en esta faceta tan importante para nuestra cultura. Muchas gracias. Yo la conozco interpretando música clásica al piano y lo hace maravillosamente, nos dice Daniel, el bisabuelo. Ah, sí. ¿Cómo es esto? Es un alumno que es bisabuelo. Ah, bueno, bueno, ahora entendimos. Tengo alumnos grandes. Está bien, está bien, ¿eh? ¿Tenemos otro llamado? Sí, acá María de Jardines. ¡Ay, se destapó la olla, che! ¿Cómo está María? Claro, porque estaba, decía, en este momento fuera de servicio. Claro, claro. No, no, había quedado desconectado, sí. Bueno, como siempre voy a ser cortito porque ya va muy larga la charla, chico. Estoy esperando la serpentina y muy lindo el candombe, me encantó. ¿Te gustó? ¿Moviste un poco las tabas ahí? Sí, ando ahí, viste, como al tero, con una pata sola y la otra. Hablando del tero, el otro día me mandan una foto, me dicen acá, recibí el aguinaldo entero. Le habían puesto un billete de 100 pesos arriba de la cabeza entero. Bueno, ¿qué va a ser? Yo estoy como el cuento de la Andresina. Gracias, mija, por estar escuchando. Y dice, ¿por qué no se levanta? Y digo, no, no seas bobo, no ves que me falta el bastón. Ay, sí, tal cual, muchachos. Bueno, un saludo grandote para toda la rueda, ahí muy lindo el programa. Los quiero mucho, como siempre. Y el cumpleaños que vos estás confundido era del pegacierro. Ah, el pegacierro. Bueno, Teresa por acá nos hacía una acotación. El Facebook se me quedó. El Facebook la confundió. Bueno, gracias, María. Besitos. Gracias. Chau, chau, chau. Chau. Saludamos a un oyente nuevo que dice, buenas tardes, escucho por primera vez, soy de las piedras, soy Luis, escucho a través de San Fernando FM, el celular 093, terminación 627. Buenísimo, buenísimo. Gracias por estar con nosotros. En lo posible, si son tan amables, pongan nombre y de qué localidad nos están escuchando. Bueno, a ver cómo estamos de tono. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Gracias! Bueno, esto vaya para el alumno Y para todos los que les trae nostalgia El tema de la serpentina Se habrán bailado ustedes Que son más veteranos que nosotros Nosotros somos unos bebés de pecho al lado de ustedes Y acá tenemos a Jimmy Que también es más o menos de la misma edad ¿Cuántos años tenés Jimmy? Voy a cumplir 40 ya Ah, estamos más o menos ahí medio emparentados en la edad Vero tiene 34, yo tengo 34 Así que andamos, estamos ahí Y yo tengo 42 Si vos tenés 42, en capato Y yo no digo ¿Tenemos llamado? Ahí está, bueno, adelante, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están todos? Esa voz me suena ¿Me suena, caballero? Es una voz sensual que me eriza la piel A ver, pará, te saco, te saco ¿Quién sos? ¿Haciendo patria? Julieta de Durazno No ¿Quién sabe que no? Ah, entonces si no, deshace Silvia Álvarez Vamos a darle un aplauso ¡Bueno, Silvia! ¡Vamos, Silvia, que no rinó! ¿Qué pasó, Silvia? Se te pinchó la carreta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Silvia? Bueno, no por razones laborales no pude acompañarlos en el día de hoy Bueno, pero estás presente con nosotros, como siempre, acá, siendo patria Como siempre, como siempre, una alegría de escucharlos Pero qué linda rueda tienen hoy, ¿eh? Ah, hoy sí Impresionante Hoy estamos con todo, ¿eh? Impresionante Bueno, y contanos qué actividades, qué novedades tenés, ¿eh? ¿Cómo va ese programa tan lindo entre huellas y amigos de FM Sueños? Contanos un poquitito a ver qué novedades hay Y qué se puede adelantar de la fiesta del 8 y 9 ahí en la Ruta 33 Bueno, te cuento, digo, como siempre, el programa saliendo bárbaro Muchísima audiencia Y se van a sumar al fogón de la patria grande en la fiesta ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, qué lindo, eh! Sí, sí, hay mucho entusiasmo por ese día que se va a realizar la fiesta así en Piedras Blancas Y van a haber novedades porque vamos a llevar unos artistas que están viviendo en sauce Y que van a hacer bailar a la gente, así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder ¡Qué bueno eso, eh! Buenísimo, buenísimo Y respecto a la fiesta aquí de la criolla del gitano La gente está muy entusiasmada con este ruido nuevo que se inaugura Y, bueno, la expectativa es muy grande Y ni qué hablar que vamos a estar transmitiendo el día domingo Ah, obviamente, con el fogón de la patria grande, sí, sí, sí Y, bueno, muchísima gente está entusiasmada por ese desfile que se va a hacer Que hace años que no se hace Y los vecinos están muy entusiasmados con eso Ha recibido muchísimo apoyo de los vecinos Así que estamos muy contentos por eso también, ¿no? Eso es importantísimo, importantísimo Bueno, así que mucha expectativa por la inauguración del ruido del gitano Vamos a ver si estamos, si Dios quiere, este 8 y 9 Acompañándolo al amigo gitano y a toda su familia A todos sus colaboradores Y aprovecho a saludar a la ferretería La Ruta Al amigo Marcelo, su señor o su hijo Que está a poquitas cuadras de ahí Y que nos dijo que iban a estar acompañando Así que está bueno eso, ¿eh? Sí, 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 incluso los auspiciantes también están muy entusiasmados en colaborar Porque quieren que ese ruido se inaugure y siga adelante Porque es un punto muy importante, estratégico Para los vecinos, muy al alcance de todos los vecinos de la zona Un lugar muy lindo para los que vengan Que los invitamos a que vengan Es precioso lugar, muy cómodo Así que muy buen estacionamiento Está muy cerca de Montevideo Y es un predio amplio, por lo visto, ¿no? Y viene en la ruta Viene en la ruta Siente con el... O en sentido de decir, muy cerquita de las rutas principales Claro, para ubicar geográficamente a la gente Tenemos que decirles que si vienen de Montevideo por la 6 Llegan al empalme, con la 33 Donde está una estación de servicio grande Doblan a la izquierda Y ahí a un kilómetro más o menos está el predio Los que vienen desde afuera De las 7, de las 6, de las 74 Bueno, llegan a ese empalme Y se vuelcan a la derecha Y ahí a poquitos pasos está el predio Con un pasacalle gigante Que les va a estar indicando A dónde queda el predio del Ruedo del Gitano Sí, sí Y contarte, bueno, también que estamos con... Este... Celebrando también ese mismo fin de semana Este... Los clubes agrarios de Sauce Van a hacer, este... Canta y Baila Sauce Ajá Un espectáculo que se realiza en el Parque Artigas Con entrada también totalmente libre Así que, aquellos que quieran acercarse También está este gran espectáculo allí En el Parque Artigas Que ya hace más de 37 años Que se realiza el festival Qué bueno, ¿eh? En esa zona Con entrada totalmente libre también Y con desfile de artista impresionante Vos sentás en tu salsa, ¿eh? En tu salsa Muy contenta de escucharlos Sí, sí, bueno En ese sentido musical aquí en la zona Sí, hay mucha actividad Este... Pero contenta Y con pena de no estar en la rueda Qué linda rueda tiene No Vos viste, ¿no? Y acá, Luisito está que se sale la vaina Te va a saludar ahí Pero, cómo no, Silvia Bueno, sabés ¿Cómo andás, Luisito? Bueno, vos no tenés que faltar, Silvia Que me ha perdido Vos no tenés que faltar Porque... Los extraños Tu belleza, tu voz, todo ¿Qué querés que te diga? Pero faltaste En la próxima vez te vamos a castigar Mirá que ya... Bueno, muy bien Bueno, no A veces son fuerzas mayores Y por este motivo Es que no pude acompañarlos En el día de hoy Pero me alegro mucho Perdón Y también, bueno Felicitar por este tema de Ivone Que hizo recién La verdad que la rompe, ¿eh? Qué lindo No, pero Diego acompañó también Sí Ah, sí, yo escuché Yo escuché Y cantó un poquito Mirta Teresa Estaba escuchando Una pena, digo, que justamente No se puede hacer la transmisión Porque estaba esperando para poderlos ver Vos sabés que estoy acá Justamente viendo A ver qué pasa con el aparato Pero ya en instantes Luego de la pausa Vamos a poner este... Vamos a poner A la cámara A la cámara A la cámara justamente Para transmitir ¿Ah? Y bueno Y comentarte, Diego Que este... Bueno, el grupo que... Que vino de... Perdón De... De... Paso de los toros Que van a estar acompañando También en las fiestas Este... Tienen muchísimas ganas De ir a la radio Ah, mirá que bueno De ir a la radio Y yo le mencionaba El próximo domingo No vamos a estar No Vamos a estar Este... Transmitiendo en directo Pero para próximos Programas Este... Van a estar por allí Y los van a conocer Buenísimo Bueno Te mandamos un apretado brazo E invitamos, eh Desde luego Para el próximo miércoles Eh... Con Entre Huellas y Amigos De 10 a 12 De... Del mediodía 10 de la mañana A 12 del mediodía Por FM Sueños 88.7 La página Triple doble Punto FM Sauce Punto G A Qué lujo, eh Qué lujo Buenísimo Y... Damos tu teléfono Por cualquier información Silvia Sí, cómo no 096 111 668 Perfecto Un abrazo grande Bueno Que pasen Haga mucha platita Que andamos precisando Acá con el Luis, eh Muy bien Bueno, un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande, Silvia Hoy se están perdiendo Los del Facebook Los lindos que venimos Hoy me puse hasta gomina Y bueno Lamento Lamento Pero a veces las cosas tecnológicas Se matan la risa El que se puso gomina En la faixa Y ese no es de verdura Es de verdura Es de verdad Es de verdad Ese peinado lleva tiempo Sí, la verdad, eh Bueno, Luis Tú dirás ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué poesía tenés media preparada ahí? Y yo lo que tengo preparado Es algo grabado De la última El último disco Que saqué Ustedes no saben Que saqué un disco Sí, desde luego ¿Saben o saben? Sí, sí Alma y pasión En su decir Exacto Pero yo traje uno acá Muy especialmente Para una persona Que yo quiero mucho Y que admiro De verdad, eh Este Es el único Que traje ahora Pero después Más adelante Vamos a darle A los más amigos Que están acá presentes Pero quiero Este Regalarle a la profesora María Teresa Barbá Que yo admiro muchísimo Y quiero este material Aquí Este Regalárselo Para ella Sinceramente No Porque Eso de la admiración ¿Y cómo sabía Que iba a venir? ¿Por qué? Porque sí Yo sabía que iba a venir ¿Cómo no? Muchísimas gracias Le deseo El mayor de los éxitos Y en uno de estos eventos Que nosotros estamos haciendo Le invitamos a que lleve Su material también ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaré presente Como estoy siempre Para que corresponde Que se divulgue Que se sepa también ¿No? Exactamente Así que este Y si usted no va Yo se los vendo No hay problema Bueno, bueno No, no se trata De venderlo, eh O sea que la idea mía No es venderlo Sino, digamos Vender para reproducir Para que hoy o mañana Hoy o mañana Quede algo Dijera Irma Machado Dice Él no lo quiere vender Él quiere seguir haciendo Para tener Para hacer más reproducción Exactamente Eso es Muchas gracias Buenísimo Tenemos otro llamado A ver ¿Quién habla ahí? Buenas tardes Dieguito ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Omar Segundo El coquito de las piedras Pero Compañero ¿Cómo andan los pagos lindos De las piedras canelones? ¿Y vos cómo andás? Pero Como taponazo Vos sabés que yo quiero que payes Porque tenés Un Un Unos niveles tremendos Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias He escuchado estos días No sé No sé ni de dónde Capaz No media La mitad de la luna Y el cielo Un ponente El cielo Disponente Muchísimas gracias Muchas gracias Y a mí me gusta Lo que haces vos Pero Y tus compañeros La gente ¿Verdad? Es cierto Capaz que escuchaste Lo que hicimos con el pantaleón Allá en Argentina Sí, sí, sí Pantaleón es un hombre Muy completo Músico, cantor Pero mirá que El nivel que tenés vos Va Ojo Ojito Muchísimas gracias Muchas gracias Me gusta mucho Me gusta mucho Muchísimas gracias Porque no gritas Ni nada Y le vas Le empezás bajito Para levantar para arriba Y me gusta mucho El otro día Vos sabés que Me hiciste acordar Una cuestión Estábamos en la reunión Ahí en el Ministerio de Cultura Y salió la temática Del taller Y salta un payador Muy reconocido Que no vamos a ver el nombre No importa No, no Dice no Porque hay que Darle clase Del diafragma Y que El policamprio Y que no sé cuánto Y que pin que pan Y después lo escuchás al hombre Y cuál fue el profesor Que lo enseñó a cantar Pobre Porque Salió gritando No, no El hombre no Desentona Tiene menos oído Que un primo Pero bueno Con todo respeto No te he escuchado a vos ¿Sabés qué? Está viejo Pobre No te comparo con nadie Ni nada Pero me gustaba mucho Como cantaba El de Maldonado El de Maldonado Ah Walter Aqueal No, no, no Ah, Washington Montañez Seguro Ah, es un manejo Bajaba y subía Bajaba y subía Lo acariciaba Y después lo golpeaba Completísimo Y me gusta mucho lo que vos hacés Y te doy un beso grande para vos Para toda tu audiencia Muchísimas gracias Y gracias, gracias Y a Luisito de las Piedras Que te llamamos recién Sí El gran profe Ah, bueno, buenazo No dijo nada Pero el gran profe Bueno Te mando un beso para vos Abrazo grande Y a toda tu audiencia A toda, a toda, verdad Gracias Te escucho Gracias, un abrazo grande Chao, muñequito arriba Rodrigo Poneme un chamamé ahí Así me alborota un poco Muñequito ¿Eh? A ver, muñequito Bueno, ¿qué va a ser? Esa misma Bueno Abrazos a los amigos De La Rueda del Fogón Un lujo como siempre Y esperando la despedida Año nos dice Flechilla el recitador Ah, un colega Un colega mío Siempre, siempre Bueno, a ver Leemos algún mensajito más Y nos vamos con la música De Luisito Bulfo Con Luis Bulfo El Nazareno A ver qué dice por acá A ver Sí Marcelo de La Ferretería La Ruta dice Hola, acá escuchando Nancy Marcelo Y Rodrigo en Ruta 33 Ferretería La Ruta Sponsor del Ruedo El Gitano Bueno Felicitaciones A ambos A ambos, ¿no? A La Ferretería La Ruta Que está auspiciando Sponsoreando La Fiesta del Gitano Y al Gitano Que está Como siempre Haciendo Lo mejor posible Para que esa fiesta Sea un éxito Felicitaciones Buenísima La Serpentina Si la habré bailado mucho Un recuerdo hermoso Buena la noticia De Silvia Hay que mover un poco Las tabas Aunque ya No es como antes Los años no vienen solos Nos dice Teresita Buenísimo Un saludo a Pedro Casalaz Que nos mandó un video también Bueno Luis Tú dirás Bueno, muy bien Bueno, vamos a hacer entonces De esta obra que está grabada Ya Vamos a hacer Frontera Entonces De Osirio Rodríguez Castillo Frontera Sujeto el caballo Junto a la frontera Pensativamente Le cruzo las riendas Y entro al mar Un chala Pasando la pierna Por la cabezada Floja la osamenta La primer pitada Me trae una idea Aquí No se acaba Mi amor Por la tierra Los mojones Dicen que abuelo Y abuela Gastaron tropillas Rastrillando legua Por las dilatadas Llanuras abiertas Mozo riograndense Vida turbulenta Pero al modo antiguo De una sola pieza Mi abuelo a caballo Cruzó la frontera Facón y Trabuco Buscando querencia Hija de hacendados De preclaras De preclaras mentas Bolizón Rosario Costurero Y reja Mirando las lomas Le esperó mi abuela Y como en los cuentos De hadas y princesas Hubo quince días Continuos de fiesta Para el casamiento Se esperó a las yerras Y las poderosas Familias linderas Trajeron peonadas De vincha y melena Se camió con cuero Se marcó la hacienda Hubo jineteadas Sortijas Cuadreras Y en el viejo Y fuerte casco De azotea Se bailaron Yotis y polcas Y aquella danza Del tiempo De la independencia Rungo a los galpones Sangraban En de hechas Herida guitarra Bajo las estrellas Cuando en el carruaje Se fue la pareja Las duras peonadas Que en toda la gesta Revolucionaria Le hicieron leyenda Le dio una escolta Por lujo Y soberbia Quemando cartuchos Hasta la frontera Ya se ha dado Un siglo De vino En la cepa Ya no queda Sombra De abuelo Y abuela Sencillos Señores De vida serena Pero en esos campos Mi alma En los pastos Donde mi ascendencia Crio más historia Que vacas y ovejas Y digo pa' dentro Que la sangre nueva Llevará pa' siempre Alta su conciencia Sangre fronteriza Que borra fronteras De tan oriental A medio brasileña Y le digo a todos Pa' que todos sepan Que esos son los campos De mi gente vieja Barro de mi carne Cal de mi osamenta Río enamorado Que me arden las venas Gritando a los vientos Matreros de América Que aquí No se acaba Mi amor Por la tierra Muy bien Muy bien El aplauso para Luisito Bien Luis Bien Bueno Luego de la pausa Vamos a poner el Facebook Ahí tenemos Otro aparato Que vamos a ver Si lo podemos instalar acá Ya está Ya está Para iniciar Pero vamos a ver Si lo A ver Ahí está Perfecto Tenemos cortina Ahí Rodrigo Perdón que yo sea tan rompecoco Pero nos vamos a ir a una pausa Como siempre Invitando A los amigos A que se comuniquen Con Addison Si tú estás con ganas De amplificar una fiesta Un cumpleaños Un evento en general No olvides Contratar a Addison De Pablo Adinolfi Lo mejor en discoteca Audio Luces Pantallas Gigantes Publicidad rodante Y mucho más Comunicate con Pablo Al celular 094-135-595 094-135-595 Como siempre Panadería La Francesa Presenta El tema De Luis Bulfo El abrazo enorme Para Ortiz Que está con su familia Y todo su equipo De trabajo En la panadería Va a estar en la fiesta Ya me confirmó Que bueno Que bueno Bueno Panadería La Francesa Atención a los amigos De la zona de Colón Y zonas adyacentes Panadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad De roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene por ofrecerle Servicios de lunch Para fiestas Y gran variedad De pizzas Y fainá De viernes A domingo Panadería La Francesa Los atiende Los días Martes A jueves De 8 y 30 22 horas Viernes y sábados De 8 y 30 A 13 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Horario bastante Si los hay Bueno es el único lugar Que está hasta esa hora Mirá que los tazimetristas Se acercan muchísimo Este para consumir allí Bueno haga su pedido A Panadería La Francesa 2 3 21 15 15 O visite su local En pasaje J 17 24 Esquina París O Sarabia Zona de Colón 23 21 15 15 El teléfono De Panadería La Francesa Y si estamos pensando En pintar Reconstruir la casa Hacer refacciones En cuestiones sanitarias No dudes En comunicarte Con Roque Torres Para pintar tu casa O tu comercio Interior o exterior O si deseas Realizar trabajo De bañilería Hidrolavados de fachada O realizar un baño nuevo O necesitas reparar Tus instalaciones sanitarias En termos fusión No dudes En comunicarte Con Roque Torres Que trabaja En la zona metropolitana Y también va Todo el país Realiza tu consulta Al celular 099 765 858 099 765 858 Veterinaria La Mascota Te ofrece La mejor atención Para tus mascotas Animales en general Ya sean de Chacra O del hogar Te ofrece Pluquería canina Accesorios Venta de alimentos Medicamentos Vacunas Desparasitaciones Inseminaciones artificiales Y mucho más Atención Porque van A domicilio Dentro de Montevideo Canelones Hacé tu consulta Por cualquier Duda O cualquier urgencia También atienden Urgencias 097 490 178 Bueno Y si Tenemos el 096 111 668 Ahí vieron Nos hacía la La contación Luego de la pausa Vamos a hablar Con Omar Y con Teresa Que están por acá De La futura Ampu Agrupación Nacional De Payadores Del Uruguay Con opción A llamarse Joaquín Sina Pero eso Se va a Dermir En la próxima Instancia El próximo 16 de febrero Pero vamos A desplayarnos De esta temática Luego de la pausa Saludamos a Palito Alonso Que también está Prendido a través De FM En San Fernando Ustedes tienen Saludos por ahí Ivonne Tenés que saludar A alguien Si a todos Mis alumnos Que están prendidos En la audiencia Y que nos van a Acompañar en la fiesta Están todos a full Ahí Así que A ellos un saludo Grande Como viene la escuela Contanos de la escuela De música Te vimos que estabas A full Con el piano Pues sos pianista También Si sos pianista Si Ayer acompañé A un tenor Lo que yo hubiera dado Para aprender A tocar piano Estás a tiempo Estás a tiempo Hay cursos Ahora en el verano Se adaptan para todo Que lindo eso Si hay Hay un curso Que se llama Para mover las neuronas Que es para la gente adulta Mayor Ah que bueno Que son ejercicios mentales Para los dos hemisferios Y bueno Después también Hay grupo vocal Hay bueno Clases de piano Que yo le llamo Piano fácil Porque es un curso Corto de tres meses En el cual las personas Pueden aprender Las canciones Que quieran Eso es buenísimo Y como tiene que hacer La gente Para acercarse A la escuela de música Bueno me pueden llamar Y coordinar Una entrevista Personalizada Porque así vemos El nivel Y que interés Tiene la persona Ahí está Mi número Mi número sería El 099 45 7700 Vamos a decirlo Más despacito 099 099 45 7700 Perfecto Cualquier duda Si no nos mandan Un mensajito Y lo volvemos a repetir Está bien Está bueno Así que Oportunidad de aprender Acordeón Piano Y hay algunos Técnica vocal También Ah que bueno Eso Importante Para los payadores La respiración JCL Hablaba de eso Justamente Bueno Se termina el 2018 Y aún no viajaste Pero Amigo, amiga Despreocúpese El próximo 10 de febrero El programa Mientras tenga la vida Te invita a viajar A la reserva Rodolfo Talich En la ciudad de Flores Totalmente renovada Con juegos y diversión Para grandes y chicos Paseos Con información turística Viaje único De comienzo de año Y vos no te lo podés perder Por tan solo 850 pesos Por persona Pasarás un día Increíble Con opción De almorzar En moderna roticería Atención que el costo No incluye el almuerzo 850 pesos Así que es una ganga Para poder Pasar un día Muy lindo Con todo el grupo De viaje De Mientras tenga la vida Por mayor información Comunicate ahora Ya Te está esperando En el teléfono celular Julio Guillermo Martínez 096 866 611 096 866 611 Y empezar El 2019 Viajando Con el grupo De viajes De Mientras Tenga La vida Y se van Con modernas Unidades De viaje Un abrazo Para Julio Guillermo Que también me estuvo Difundiendo hoy de mañana En el programa Lo mismo también Álvaro Laporte Que están en la 1600 AM Estuvimos charlando Un poquito Nos vamos a ir Una pequeña pausa Gente Estamos a tiempo Y vamos a enderezar La cámara Porque la gente Me está Mirando Medio de cerca Pero de costado Piensa que yo estoy Recostado en la mesa Lo que pasa es que el celular Lo tengo que activar bien Bueno Nos vamos a una pequeña pausa Y en instantes Seguimos con mucho más Hasta las 6 de la tarde Son las 4 y 30 Nos queda una horita Y media más Y Luisito ¿Tiene algo para comentar? No Que estoy haciendo patria Pero vamos a decirlo Entre todos Para seguir Haciendo patria Vamos arriba Atención Canelones Atención Uruguay Sábado 8 Y domingo 9 de diciembre Gran fiesta Criolla Con inauguración De ruedo El gitano Sábado 8 Por la mañana Pruebas de riendas Carrera del cuero Y de la novia Entre otros juegos camperos A las 14 horas Grandes jineteadas El jinete trae el potro Con un entre de mil pesos Con los recaudados Se premiará A los 3 primeros premios Domingo 9 Comenzando a las 14 horas Grandes jineteadas Con las 8 mejores Tropillas a premio La cabortera de Gersi La ilusión de Panamá El sacrificio de Bugui La numerada de Jiménez La rejuntada de Vanega Los muñecos de Vasconcello Y la escalando Cerros de Segovia Por la noche del sábado Finalizamos Con gran baile Junto a los criollos Y Santa Cruz Gran servicio de cantina Asado con cuero Chorizos caseros Lechones Corderos Sin mucho más Ruedo El Gitano Ruta 33 Kilómetro 22 Toledo Canelones Por alquiler de stands Comunicarse al 092 607 036 Relata Puma Alonso Florea Juvenal Martínez Capataz de Campo Augusto Salvatierra Se beneficiará A Escuela Agraria San Ramón Transmite Radio América Con el Fogón De la Patria Grande Entradas generales 150 pesos Menores De 12 años Gratis No lo olvides 8 y 9 de diciembre Inauguramos contigo El ruedo El Gitano Ruta 33 Kilómetro 22 Toledo Canelones Panadería la francesa Pone el pan en tu mesa Gran variedad de pan Biscochos Roscas Lácteos Y todas las bebidas Atendido por sus propios dueños Los días Martes A jueves De 8 A 22 horas Viernes y sábados De 8 A 3 de la madrugada Domingo De 8 A 13 horas Panadería la francesa Te ofrece servicio completo De catering Para fiestas Y de viernes a domingo La mejor pizza La encontrás En la francesa Pizetas con musa Fainá Pizza por metro Y por porción Ejemplo Medio metro con musa 170 pesos La porción de fainá 35 pesos Pizetas con gustos Y mucho más Visita Panadería la francesa En pasaje J 17 24 Esquina Aparece Sarabia Barrio Colón Montevideo O comunicate Al 23 21 15 15 Panadería La francesa Pone el pan En tu mesa Llega el mes de diciembre Y con él Las despedidas de año Los deseos de buenos augurios Las reuniones familiares Y es por eso Que nuestro equipo Quiere saludar a todos Nuestros amigos oyentes A nuestros queridos artistas Y a nuestras firmas comerciales Enviándoles Nuestros más sinceros deseos De felicidad En esta noche buena Una feliz navidad Y un muy próspero año nuevo 2019 Son los deseos Del fogón de la patria grande Para que sigamos juntos Siempre Haciendo patria Asombroso En 20 horas Podés aprender un oficio En la escuela Mapa Repará bicicletas 20 horas Instala equipos de aire acondicionado 20 horas Cultiva hongos 20 horas Pintoría empapelador 20 horas Pisos y revestimientos 20 horas Impresión serigráfica Hay más Asombroso En 20 horas Podés cambiar tu vida Consulta la web O llama Dale 2-409-15-15 De Mapa 3 Cruces Aberturas El sótano Somos fabricantes De abertura En aluminio Y más Puertas Y ventanas Batientes Y corredizas Puertas de interior Y exterior Puertas en PVC Madera Y chapa Rejas para ventanas A medida Mamparas de aluminio Puertas blindadas Serchas para techo Y mucho más Visita nuestros dos locales En Pando Avenida Roosevelt 962 O comunicate Al 2292 96 95 O al celular 094 24 54 07 O visitanos En la Costa de Oro Avenida Giannatasio Kilómetro 23300 O comunicate Al celular 094 335 596 Aberturas El sótano Este 16 de diciembre Desde el mediodía Vení con nosotros A despedir el año Con un gran festival folclórico En el Club Piedras Blancas En Montevideo Avenida José Belloni 4991 Esquina Previsión Con actuación De destacados artistas nacionales Grupos de danza Solistas Dúos Balladores Recitadores Y cierre con música bailable Diversión Asegurada Gran servicio de bar Y menú completo De comidas rápidas Y parrillada Sorteos Premios Y mucho más Transmisión en vivo Por Radio América Radioactiva FM FM San Fernando Y Zona Oeste TV Estallonamiento vigilado Y medio de transportes En la puerta Por reserva de tickets Anticipados Y por mayor información Comunicate al celular 095 220 211 Y 092 490 542 Organiza Payador Diego Sosa Y programa radial Fogón de la Patria Grande No lo olvides El próximo 16 de diciembre Desde el mediodía Despedimos contigo El 2018 Con un gran festival folclórico Para seguir Haciendo Patria ¿Estás buscando el mejor sonido? Para tu cumpleaños Para tu casamiento O evento en general Contratanos Adi Sound Te traemos discoteca Amplificación Publicidad rodante Audio iluminación Pantalla gigante Para que te diviertas Con todos tus amigos Diez años de experiencia Avalan nuestro trabajo Adi Sound Contratanos al 094 13 55 95 Adi Sound Siempre junto a vos En esta primavera Porque el perro Es el mejor amigo del hombre Te ofrecemos Esquilas Baños Cortes de uñas Collares Cadenas Shampoo Collares antipulgas Accesorios En general No dejes que tu perro O tu mascota Sufra por el calor Las pulgas O garrapatas En esta primavera Te ofrecemos La mejor comodidad Porque vamos A domicilio Llama al 097 490 178 097 490 178 O al 096 111 668 ¿Querés pintar tu casa? Cambiar sus colores ¿Renovarla? ¿Necesitas hidrolavar la fachada? ¿Realizar trabajos de albañilería? ¿Sanitaria? ¿Termofusión? ¿Lustrar las aberturas? Te recomendamos A Roque Torres Que te ofrece estos servicios Y mucho más Comunicate con Roque Torres Al celular 099 765 858 099 765 858 Roque Torres Va a todo el país Presupuesto Sin costo 099 765 858 Roque Torres Talleres para chicos y adultos Con capacidades diferentes La Escuela Mapá abrió inscripciones Para talleres de corte y confección Panadería y repostería Carpintería en madera Albañilería Y otras áreas Para chicos y adultos Con capacidades diferentes También talleres especiales De teatro Bailes Jardinería Y acercamiento a animales de granja Reuniones informativas Todos los sábados A la hora 15 Consulte la web O llame 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces Se termina el 2018 Y aún no viajaste Despreocupate El próximo 10 de febrero El programa radial Mientras Tenga la Vida Te invita a viajar En cómodas y modernas unidades A la Reserva Rodolfo Taliche En la ciudad de Flores Totalmente renovada Con juegos y diversión Para grandes y chicos Paseos con información turística Viaje único De comienzo de año Y vos No te lo podés perder Por tan solo 850 pesos por persona Pasarás un día Increíble Con opción De almorzar En moderna roticería Por mayor información Comunicate ahora Con Julio Guillermo Martínez Al celular 096-866-6111 096-866-6111 Y empezar el 2019 Viajando junto a Mientras Tenga la Vida Segundo periodo de inscripciones En la escuela Mapa En agosto y septiembre Nuevo comienzo Gastronomía estética unisex Mecánica de autos y motos Refrigeración Albañilería Hay más de 100 oficios Y carreras cortas Consulte la web O llame 2-409-1515 De Mapa 3 Cruces Si buscas reconstruir Remodelar O reparar tu hogar Te recomendamos Adiecar Construcciones y más Albañilería en general Pintura interior y exterior Impermeabilización de azoteas Revestimientos de piso y pared Reparaciones eléctricas en el hogar Sanitaria Trabajo de herrería Y mucho más Presupuestos sin costos Contacta Adiecar Construcciones y más A los teléfonos 2211-2256 O al celular 092-490-542 O seguinos en Facebook Empresa Diecar Vamos a todo el país Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto o su servicio A la mayor audiencia De la Radiodifusión del Uruguay Comuníquese con los teléfonos De la producción 095-220-211 O 2211-2256 Precios promocionales Pase a formar parte Del programa más escuchado De la Radiodifusión Nacional Muy bien, estamos ya al aire ¿Eh? Rodrigo no Ah, no, no Te va a agarrar Sí Bueno Este Ábrela Quedás con la boca abierta Bueno Sí, no, no Tenemos cantidad de mensajes Que están llegando A través del Facebook Así que bueno Este Ahora vamos a estar charlando Un poquito Es un poco atípica El cuadro de la imagen Porque tenemos la cámara Sobre la mesa Habitualmente lo ponemos En una esquina De De ahí Del estudio Pero como tenemos Que recepcionar Los mensajes de WhatsApp Y todas esas cosas Vamos a bichar por acá Algunos mensajitos Que van llegando A ver Mientras tanto Ivonne María Teresa Montano La saludamos Que nos está viendo A través del Facebook Y a ver si abre algún Alfonso de Casarino A ver qué nos dice por acá Buenas tardes amigos Buenazo el programa Quiero mandar un saludo Al amigo Pega Fierro Alfonso de Casarino Así que Se ve que está cumpliendo Año nomás Teresa Bien Otro mensaje Que llega por acá Adelante con el programa Muy bueno el recitado Dice José Ramos Desde Montevideo Muchas gracias Muy amable Así que muy bueno Y a ver si Decíamos Parito Alonso Salute Diego Y equipo Acá estoy en la rueda Desde Maldonado Escuchando a través De la FM San Fernando Bueno A ver mensajes De texto Que llegan al 095 220211 A ver qué dice por acá Silva Rudolf Un abrazo grande Para ti Que nos estás Escuchando desde el Brasil Y a ver qué dice por acá Buenas tardes O a ver Buenas tardes Estuvo excelente Ese recitado Un abrazo Víctor del barrio Capra Si recita uno más Me convence Y le compro el disco Dice Acá Posta No es invento mía Lo dice acá En el mensaje Así que bueno El amigo Capra Tiene la oportunidad La oportunidad de ir El 16 de diciembre Que va a estar presentando Su disco En vivo y en directo El amigo Luis Bulfo Va a presentar Alma y Pasión en su decir Un nuevo material Con 12 obras Entre las cuales Hay obras de su autoría Así que va a estar bueno Va a estar bueno Porque a los amigos Les gusta muchísimo Este tipo de trabajos Reanudamos el Facebook Y ya tenemos un llamado Ya tenemos un llamado A ver ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes Muy buenas tardes señor María ¿Cómo estás María? Del Paraguay País de Papen de Carul Lo caraycueras Ah bueno ¿Cómo están todos Los que están reunidos Ahí los señores? Eh pero contentísimos Contentísimos Este Bueno ¿Y tu nena? Y está con la mamá Le mandamos Un apretado vaso Ah no vino ¿No vino a acompañarte hoy? No Hoy no Hoy le tocó a Con la mamá Con la mamá Ah bueno Así que el abrazo Para mi hija Bien bien Por suerte bien 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 Ah bueno Me alegro ¿Cómo está tu esposo? Y bueno Hay días que amanece bien Hay días que amanece mal Está como el tiempo Está como el gobierno Y sí ¿Y qué vamos a hacer? Hay que aguantarse en el molde Exacto Como todo uruguayo Esperando a poner el voto Y pensando un poquito Antes de ponerlo Bueno Me alegro que Está muy emocionante Lástima que Faltó Silvia Silvia Faltó con aviso Faltó con aviso Pero está escuchándonos Y nos está viendo A través del Facebook Dice por acá Ahora sí Qué bueno Muy bueno lo de Luis Como siempre Un genio del recitado Por acá dice Los niños Artiguense En la presencia Ahí está Ahí está Todo nuestro equipo Bueno Bueno estábamos hablando Antes de la pausa De la reunión Que tuvimos Luis Alonso Luis Alonso de Canelones Omar Almirón De San José Héctor González De Canelones Audón Fernández De Canelones Gaudilio Lorenzo de Canelones Una invasión de Canario Impresionante Walter Rocha De Canelones Las Piedras Diego Sosacero Largo Y Juan Carlos López De 33 Y nos llamó un poco La atención Digo Qué raro Juan Carlos López Que se haya llegado Pero el hombre Está muy bien Está bueno Que se acerque A este tipo De acontecimientos Que también Refiere al arte Que él practica Es importantísimo Es lo que Él estuvo haciendo Es la reivindicación De la antigua Agrupación Bartolomé Hidalgo Agrupación Que ya no existe más Está extinta Por decirlo De alguna manera Y nos veíamos Un poco desprovisto De la parte jurídica Como colectivo Cultural Entonces por eso Hemos tomado La decisión Entre todos De formar Una agrupación Nueva de payadores Donde estamos Haciendo los trámites Pertinentes Y vamos a ver Si para el 16 de febrero Podemos Hacer La firma Del acta fundacional Y después seguir Continuando con los trámites Que eso es importantísimo Ese 16 de febrero Es la fecha Que se Entre todos Los que estaban allí Presentes Se fijó Para la próxima Reunión Que se va a tratar De buscar un horario Más adecuado Para las personas Que trabajen Y eso Porque este era Muy a las 2 de la tarde Un día de semana Que faltó mucha gente Por eso Que se excusaron Muchos payadores De no ir Porque por el horario Y un día Ávil Entonces este va a ser Un sábado Creo Y serán horas de la tarde Que se va a comunicar Y como en enero Se tenía la idea De que no había Quorum Tampoco en enero Claro Están todos Con los piecitos A la brilla del río Entonces se eligió Esa fecha Del 16 de febrero Que pensamos Que vamos a tener Más cosas claras Ya encaminadas ¿Verdad? Ahí está Bueno Y sin temor A equivocarme Capaz que en una de esas Y aprovechando La ocasión Omar Y Teresa Capaz Miren la idea Porque yo soy un poco Loco con las ideas ¿No? Capaz que podemos Concretar un encuentro De payadores Para esa fecha ¿Qué les parece a ustedes? No es tan loco Porque yo también Había pensado en eso Que estaba esperando Para decirlo Claro Pienso que estamos Muy alejados En la fecha Y como que Si dejamos pasar Mucho tiempo Se enfría Claro Exacto Exacto Habría que haber algo Entre medio Cosa de Ir Quizá para la noche Porque como es un sábado Yo pensaba Digo De repente Podemos conseguir Alguna sala Algún teatro Algún club Y poder hacer un espectáculo A la noche Con los payadores Que estén presentes Y que confirmen La asistencia Porque de hecho Precisamos Un cuoron Considerable Para firmar El acta de fundación Y a la noche Podamos festejar Esta instancia Con un encuentro Junto al público Que no es descabellada La idea Yo creo que es bastante coherente Y podemos realizarlo Inclusive para también Empezar a trabajar Que se puedan hacer fondos Para la nueva agrupación Porque de hecho La agrupación Tiene que funcionar De alguna manera Uno tiene que saldar Los costos honorarios De los profesionales Transportes Y ainda más Que venga gente del interior Tiene que conseguirse transporte Por eso mismo Estábamos pensando La iniciativa De repente Capaz que empezamos A trabajar desde ahora En un encuentro Aquí en la zona De Montevideo De repente O en Canelones Buscamos la vuelta Y ya lo vamos a estar informando Incluso este Perdón Diego Lo que dice este Almirón Tal vez sea anterior A la fecha del 16 de febrero Una reunión previa Que en enero Capaz En algún pequeño grupo Que también se pueda ir afianzando ¿No? Claro Antes del 16 Precisamente Bueno Ahí era En eso era Lo que yo apuntaba De hacer algo Antes Que de repente Ya ahora Antes del fin de año No va a poder ser Porque estamos muy encima De la fiesta Exacto Vienen todas las despedidas De año Pero si en enero Se puede hacer algo Cosa de que Ya nos pidieron Que fuéramos Con algo concreto Más concreto Más concreto Entonces digo Primero tenemos que reunirnos Nosotros Exacto Con los demás compañeros Para poder Armar algo Para llevar algo concreto Pero tranquilo Le decimos a los amigos oyentes Que son seguidores Del arte del vallador Vamos a hacer todo lo posible Para armar un encuentro El 16 de febrero Ya Vayan marcando en el almanaque Encuentro de valladores Seamos lo que seamos Sin Necesidad de jerarquizar Ni menos Ni más Somos todos iguales En esa instancia Después si hay otros encuentros Que Bueno Van siempre Siempre los mismos Y ainda más Que sea como sea Pero este encuentro Va a ser De forma Igualitaria Entre todos Para compartir este arte Con la audiencia Con los amigos Que nos siguen Precisamente Con respecto a eso Que tú dices Me gustaron mucho Las palabras De Juan Carlos López Cuando dijo Que éramos todos Pájaros del mismo monte Exacto Entonces bueno Si eso es así Hay que hacerlo ver No solo que quede en palabras Sino que Realmente sea así A mi lo que me entristeció Un poquito Y esto lo digo A título personal Es el hecho Que yo Le hice una pregunta Usted estaría Interesado En participar En la nueva agrupación Y me dijo Un rotundo No El señor Juan Carlos López Así que bueno Le digo Y usted no le interesaría Dijo que podría asesorar Desde afuera Exacto Le planteé Le digo Y a usted le interesaría Por lo menos asesorar La nueva agrupación Ya que usted fue Uno de los directivos De esa agrupación Estaba Gaudilo Lorenzo Que también participaba De esa agrupación Dijo que sí Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Esperemos que Nos acompañe En esta patriada Se comenzó el diálogo Con la reivindicación De las reuniones anteriores La primera En la ciudad de Rocha Así como la segunda En la ciudad de Montevideo Una sede de la comisión De patrimonio Como punto principal De la convocatoria Se plantearon Todas las cuestiones Pertinentes Para la creación De la futura agrupación De payadores del Uruguay Máxime Que el colega Juan Carlos López Manifestó Que la primera agrupación De payadores Bartolomé Hidalgo Se había disuelto Es que replanteamos La creación De la futura agrupación Que en principio Se pensó en nombrar La Joaquín Lencina En homenaje a Encina Payador afrodescendiente Que acompañó A nuestro prócer José Gervasio Artigas En su exilio En el Paraguay Pero esta mención Se pondrá en consideración En la próxima reunión Del 16 de febrero Para que quede definitivo Si se llama así O si la llamamos Agrupación Nacional Se nos informó Que es de suma relevancia El hecho de concretar Dicha agrupación Ya que para el año 2019 Se estaría gestando Un evento A nivel regional Mercosur De payadores En el marco De la mención Al arte Como patrimonio Inmaterial cultural Del Mercosur Y es necesario Que esté organizado Legítimamente El colectivo payadoril Para trabajar en conjunto Con el Ministerio de Cultura Ya sea para este evento O para otros a realizar Paralelamente Se plantearon Otros cuestionamientos Por parte de los demás compañeros Como en saber En qué situación estaba Lo que respecta A las contrataciones De payadores A nivel ministerial Y qué apoyos Se realizan Para con el payador Hablamos también Sobre los talleres De instrucción De la ley de comunicación De la participación De payadores En centros educativos La situación Del callé Sí Callé No Muy fervorosa Esa discusión Y la base económica Para la tarea Y las actuaciones Honorarias En eventos Entre otras cuestiones En una instancia Fervorosamente respetuosa Y de un diálogo Muy intenso Es que entonces Se culminó Coordinando la fecha Para la cuarta reunión De payadores El próximo 16 de febrero En la sede del MEC Para labrar entonces El acta fundacional De la ANPU Que será De ahora en más La agrupación Que defienda los derechos Y que van a Que va a reivindicar La obra y el valor De un arte Tan representativo A nivel regional Como lo es El del payador Así que Ustedes tienen Alguna acotación Más para hacer Al respecto No, simplemente digo Que bueno Tenemos mucha confianza En que En que la gente Tome conciencia Que es lo que yo Vengo diciendo En el programa Careta de los recuerdos Siempre Que tomen conciencia Realmente De lo que De lo que significa Esto para lo que es El arte del payador Principalmente Para los que están viniendo Y no como yo Que estoy Ya me estoy yendo Claro Este Tenemos que pensar En toda la gente Joven que viene Y bueno Este Es para ellos Va a ser para todos ellos Exactamente Porque veo que no se ha arrimado Ningún muchacho joven Me da la sensación Con excepción tuya Exacto Si Yo soy un poco El representante De la nueva ola Ya no estoy Tan Tan tierno Como digamos No me cocino En el primer verbor Pero Dentro de la Plebe de los jóvenes Si estoy en representación Lo que a mi me gustaría Y esto se lo digo Muy importante A los muchachitos Que están ahora De 18 20 Y 20 y pico de años Comprometanse Con la causa Muchachos Porque no crean Que van a ser patria Solo cruzando el charco Si tienen la oportunidad De representar A la juventud Payadora En estas instancias Tendrían que estar presentes En las reuniones Porque ustedes son Parte fundamental De esta historia Y van a ser En el futuro Los futuros representantes Y que si ustedes No están presentes Entonces No van a formar Parte de la historia Van a ser Tan solo una sombra De lo que viene Aconteciendo Bueno Muy bien Vamos arriba entonces Arriba Y a seguir trabajando Por esto Porque realmente Se necesitan todos Los jóvenes Y los viejos Porque los viejos Van a dejar su herencia Van a dejar sus saberes Sus conocimientos Y los chicos Los jóvenes Van a aportar Lo que tienen ahora Y lo que van a ir acumulando O sea que Todos son necesarios Les va a ir quedando Una senda ancha Para transitar ellos Exactamente Que es muy importante Mucho más Y además Es una forma también Yo sé que es muy difícil Porque la forma del payador Es muy solitaria Muy aislada De repente Pero Es importante Que se reúnan En cuanto A que Se deben federar Asociar Con otras instituciones De otros países Y de otros lugares Que eso va a fortalecer Mucho En forma Con la danza Con los recitadores Con todas las instituciones Que haya Porque eso va a fortalecer Todo lo que es El canto nuestro Y la música nuestra Exactamente Tenemos un llamado ¿Quién habla? Buenas tardes Buenas tardes Wilson ¿Cómo te va Diego? Wilson ¿De dónde nos está llamando? Wilson Dinis Ah, Wilson ¿Cómo está? Muy bien Estoy atento Escuchando la conversación Ajá Para la fundación Necesitas mínimo 12 personas Ahí está Bien, bien Bueno, tienes que llevar Relatado La fundación es Fundar No es una fundación Para crear Es una asociación civil Bueno, ahí está Es una asociación civil Que está en el ministerio En internet se baja eso Debe el escribano Llevar la brada El ata Primero Presidente, secretario, tesorero Son La dirección Presidente, secretario, tesorero Lo mínimo Un suplente cada uno Ahí está La comisión De fiscalizadora Son tres Con suplente La fiscalizadora No tiene Titular Es decir No hay una orden Son los tres Iguales Con el mismo Suplente Por ello Necesitas 12 Bien, bien Debe un escribano Llevar la brada El ata Quien es el presidente Quien es el secretario Quien es el tesorero Bueno, justamente Todas esas informaciones Ya lo manejamos Lo que tenemos que ver Es quien va a presidir Esta agrupación Bueno, ahí Ahí pueden decir Ustedes O Como quieran Bueno, eso lo vamos a poner A discusión Entre todos los compañeros Bueno, entonces Le agradecemos Wilson Por la información Ahí está Cuando nos veamos Capaz que sea el 16 Charlo un poco más contigo Buenísimo Si, te es importante Sí, obvio que sí Claro que sí Bueno, ahí dale Las actividades suyas De Osiris Rodríguez Castillo Por este año Están Culminadas Bueno, lo esperamos El 16, Wilson Bueno, estaré así Por total Me voy caminando Sí, pero Hay que ir de rodilla Igual En una peregrinación Para el Fogón de la Patria Grande Bueno, te saludo, Dini Un abrazo Un abrazo grande, hermano Muy bien, Bulfo El tema Frontera Norte Bueno, yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Bastante lejos Unos 10.000 kilómetros Y me parece increíble Estar hoy aquí Que estés presente por acá Qué lindo No sé si tenemos un llamado Si no, tengo un par de preguntitas antes Porque hoy me contaron Que vas a hacer un recitado ¿Puede ser? Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué sale ¿Lo hacés con la guitarra? No, no Me tenés que acompañar vos Ah, bueno Buenísimo Tenemos un llamado Entonces, ¿quién habla por ahí? Sin guitarra Igual que lo haga Dieguito Apoyado totalmente Bueno, muchas gracias Total Coquito Coquito, vamos arriba Coquito Eh, Dieguito Sí Nadie dijo Y no sabe nadie De repente Si sabe todo Un montón de gente ¿Sabes? Ajá Yo soy campeón nacional de Tórbol Deporte para Ciego Dos seis años Mirá qué bueno Qué bueno, ¿eh? De dos a dieciocho A dieciséis Bueno, te felicitamos Sí, hay gente que no la sabe de verdad Pero es así Y me llamo Marce 1 Tejera Vivo en Las Piedras Me dicen Coquito Pero Porque apoya lo tuyo Porque te quiero mucho Muchísimas gracias Y a todo lo que estás haciendo Que hace la gente En mi palador Bueno, un abrazo grandote Coquito Yo no soy de aquí nomás Soy de campaña Total Eso Mucha vaca cuando tenía once, doce, trece, catorce años Qué lindo, qué lindo Les mando el beso Ahora Un abrazo Sí Claro, la vista no es Y bueno Es el alma y el corazón Está bien, está bien Te quiero Un abrazo grande Coquito Y que no entre nadie Que diga nada Que no sea palador como vos Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Totalmente apoyo Abrazo, abrazo Gracias siempre Muy bien Saludamos aquí en el Facebook Tenemos A ver qué dice por acá Saludamos Al Paisa El Juancho No sé de dónde debe estar la Argentina Mariano Monzón Silva Rudolf Grisela Leerana Tito Urniza Mariano Monzón Desde mi suelo argentino Opa Pará, pará, pará Que este me mandó una décima Me parece A ver Ah, sí Me parecía Sí Desde mi suelo argentino Viaja un saludo campero Para llegar al sendero En mi verso Que germino Desde que el pago Uy, se me fue Para un poquito Desde que el pago Desde el pago Esperanzino Hasta el suelo Uruguayo Bueno Es mi decimal subrayo Este humilde servidor Con un sueño Payador Que en este escrito Detallo Mariano Monzón Desde Esperanza Santa Fe Qué lindo Qué lindo Bueno Un abrazo grande Mariano Francisco Coño Vique También nos está viendo Gracias, gracias Tenemos otro llamado Buenas tardes Buenas tardes, Diego ¿Quién habla? Está hablando el payador Edison Caraballo Edison, bienvenido Bueno Escuchame una cosa, Diego Si me permitís Un poquito Adelante Este Este Movimiento Que se está realizando Sí Me encanta Porque está Teresa Barbada Y es muy trabajadora también Este Yo te quisiera decir una cosa Sí Hay programas Como estuve escuchando anoche Un programa en la 46 Sí Que son dos que no No son payadores Viste Y entonces Al arte del payador Lo están dejando por el suelo Bueno Este Sí Te falta Viste Termina la décima La novena La novena frase De la décima Que la saltean Cualquiera de los dos Que están improvisando Viste Entiendo 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 Pero bueno En definitiva De todas formas Más allá de las técnicas O no Este Hacemos falta todos Como para Poder sacar adelante Esta iniciativa Edison Sí Pero sabés que Si ya no llegaron A payador Con la edad que tiene No van a ser nunca Payadores Porque el payador Se nace Viste Es lo que yo digo Es entendible Pero bueno Otra cosa Vamos a ver que el CX20 Este es muy amigo mío Jorge Landi También hace una payada Escrita Una cosa Que es un amarracho Y la gente llama Y dice Que bueno Los payadores Felicitaciones A los payadores Entonces Como están dejando El payador Claro Yo algo escuché Me pasaron un audio Unos muchachos Que escriben Como hacía yo Las noticias cantadas Pero hacen unas métricas Cualquiera La que se le ocurre Ahí en el momento La escriben Es una canción No sé Que no tienen métrica Pero tienen así Una rimazonantada Pero esos son otros cantares Claro Eso lo hacen Desde el lado de humor Me parece Lo que me duele No Lo que me duele Es que la gente Que no sabe Porque llaman de distintos lugares Y dicen Que payados Que payadores Y creen que son Los verdaderos payadores Y no son Los verdaderos payadores Dieguito Edison Lo esperamos el 16 A que nos acompañe Con muchísimo gusto Vamos a estar ahí Que venga 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 Porque si le hablamos Si no hacemos nada No vamos a caminar No, no Viste que es el número uno Tiene que ponerse al frente De todo esto Si se necesita La calle San José Y la parte del Ministerio de Cultura Exacto 11 y 16 Ah, ahí está 11 y 16 Después confirmamos la hora Está perfecto Un abrazo para todos Hasta luego Hasta luego Nos vemos Chao, chao Bueno, Jimmy Estábamos hablando justamente De tu paso aquí por el Uruguay Hace cuántos años Que estás fuera del Uruguay Hace 10 años Que estoy por España Barcelona Bueno, y la suerte De poder venir a visitar a la gente Hace cuántos años O cuánto tiempo que no venías Dos años Dos años que no venías Sí, cada dos años Trato de venir Porque si no Se complica Y sí, no Si no El papurri Se me pone melancólico Mirá que te extraña muchísimo Y siempre Siempre los tiene presente a ustedes ¿Cómo encontraste el Uruguay? Bueno, un poquito complicado En tema de inseguridad Un poquito caro también Pero bueno Tampoco ha cambiado Cambiado mucho Por suerte Y en cuanto a imagen ¿Cómo lo ves? Digo, yo sé que estás acostumbrado A un estilo de vida europeo Que obviamente Que es primer mundista Y por decirlo de alguna manera No es tan así Hay de todo Ahora como que se ha entreverado la cosa Se está entreverando un poquito Y Máximo Acá en América Que hay una Despelote por todos lados Que la gente se va Emigran de un país a otro Y hay una hambruna Una pobreza Y Uruguay no está ausente De esta situación Porque se están viniendo Muchísimos extranjeros A nuestro país Y no hay trabajo Para los uruguayos Cuánto y menos Para los venezolanos Los cubanos Puerto Ruqueños Y nada más Eso es un problema mundial también Mira que nosotros Estamos allá en España Y viene mucha gente De África Marruecos De Siria Está complicado el tema La verdad Bueno Y el tema del recitado ¿Cómo nace esto? ¿Por afición paternal? ¿Cómo es? A ver Sí, sí Me acuerdo de Esta poesía Me la enseñó mi padre Cuando yo tenía 5 años Ajá Y bueno Uno hace lo que puede Nos hace entre amigos Y bueno Tenemos Tenemos acá un maestro al lado Está complicado, ¿eh? Medio españolizado Te va a salir Sí, también Sí Lo siento Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver si Te acompaño Decinos ¿Qué obra nos vas a regalar? Reyes Magos De Héctor Galeardi Ah, qué bonito Si vos no te portás bien Le digo a los Reyes Magos Que te dejen sin regalos Y te quedás sin el tren Es que mi vieja También un poquito Se aprovechaba Porque esa noche Llegaban Los tres Reyes de Belén La carta La habían mandado Sin falta de ortografía Así los Reyes sabían Que yo era un chico aplicado Hice todo en los mandados Me lavé hasta las orejas Porque ese día Mi vieja Me tenía acorralado La luna Hacía brillar El lustre de mis zapatos Y si ellos fueran chicatos ¿Quién les podía avisar? Entonces Al irme a acostar Puse la almohada al revés Y me acosté de los pies Para poder vigilar Cuando más lo precisaba Me vengo a quedar dormido Me desperté a los maullidos Del gato de la encargada Ya entraba una madrugada De un radiante 6 de enero Y un trencito El más diquero De alumbrar me saludaba Lo había puesto de frente Ya listo para marchar Con él me fui a despertar A mi madre alegremente Qué alegría que uno siente Explicarlo yo no puedo Unas ganas de ser bueno De ser bueno hasta la muerte Al que dejaron sin nada Fue el hijo de la de al lado Cómo se habían olvidado Siempre muy bueno sacaba Con nosotros no jugaba Porque enseguida tosía Es que los reyes no sabían Que el padre no trabajaba A mí me causó dolor Cuando me dio con el tren Se acercó a mirarlo bien Y después lo acarició A mí me daba calor De que me viera jugar A casa lo invité a entrar Y él también se divirtió Cuántos reyes han pasado Por la puerta de mi vida Y a mi alma dolorida Cuántas veces le he dejado Como un zapato gastado Esperando a su melchor Que le dejara el amor En el mundo envenenado Esta noche por los cielos Pasarán los reyes magos Vendrán trayendo regalos A todos los chicos buenos Pero hay otros chicos buenos En otros lados de la tierra Que por culpa de la guerra No han de pasar los camellos Señor Yo aprendí a rezar Arrodillado con mi vieja Si nunca vine con quejas Hoy me tenés que escuchar ¿Por qué tienen que pagar Esos niños inocentes En que en el mundo Haya gente Que solo piensan matar Ellos Ellos que saben de guerra Ellos quieren reyes magos Ellos en vez de regalos Tienen un miedo catarra Si vos pararas la guerra Cruzarían los camellos Yo te lo pido por ellos Por los niños De mi tierra ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno Muy bien Muy bien Y bueno Anticipándonos un poco A esa A esa instancia mágica De los reyes magos Muy lindo Muy lindo Felicitaciones Emocionado Luisito Por acá Y te felicito Gracias Muchas gracias por todo Vaya en homenaje Para tu mamá Toda la familia Obviamente para la vieja Y a los niños A los niños en general Que les gusta Estas historias Estas historias tan lindas También Bueno Continuamos invitando Vamos a tener ahora Ivonne ¿Te parece Hacemos un poco de barullo Antes que cante Omar Y se vaya acomodando? Hacemos Dale Le regalamos otra Otra canción Ahí de Una canción Exacto Yo la voy a enfocar Acá en la cámara Este A ver A ver A ver si quieren Desde el alma Una ranchera Una ranchera Una ranchera Ah Muero por una ranchera Una ranchera Una ranchera Ah la que puse en el coso Tenemos un llamado Yo me entiendo Vamos a atender Buenas tardes ¿Quién habla? Hola ¿Cómo andas Diego? Hablada Ada Bienvenida De Pando Canelones ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Escuitando Recién pude escuchar Muy lindo el programa Creo que estaba Estuvo Pero muy lindo Eso Señor No sé Canta Porque justo Vi una compañera Al coro Qué lindo Y no podía escuchar Que 10 se fueran Ayayayayayayay Bueno Ahora te vamos a dedicar Esta rancherita Para vos Ah bueno Capaz que bailo Con la escoba Y todo Pero claro que sí ¿Por qué no? Qué lindo Todo bien Todo bien Un beso grande Te esperamos el 16 como siempre Si, Dios quiere Faltará dijo mi madre una estrella en el cielo Pero no falto yo a ese baile Eso Que lindo, que lindo Bueno, un beso grande Un abrazo grande Bueno, tenemos un nuevo operador Hoy están desfilando los operadores Dentro de media hora Entra Eduardo en las perillas Chatano, ¿hay más cambio? Bueno, menos mal Saludamos a Benito García Que nos está viendo también Bueno, 16 de diciembre No se olviden, a partir del mediodía Junto a todos los seguidores y amigos Del programa Radial Fagón de la Patria Grande Con actuación de destacados artistas A nivel nacional Va a haber de todo para comer y disfrutar Si querés reservar tu lugar Hacelo ya 095-220-211 092-490-542 Precios especiales Para familias No te pierdas esta fiesta Vamos a transmitir por varias radios Y ainda más Se viene la música Bueno, a ver, a ver Va a ser La Ranchera La Mentirosa ¿En qué tono? Mi menor Con la voz de Tere acá No sé, vamos a intentar Vamos a intentar Bueno, a ver Está sin ensayo Bueno, abre y se fue Ah, tenemos una Ahí, ahí está Ahí está, vamos arriba Se acerca en la criollita de un club A tiempo que el paisano y el acordeón Empieza un aire criollo con amor, risueña la pareja sin igual Se entrega el baile alegre en la reunión ¿Quién sabe qué de cosas se dirán al sol del acuerdió? Ahora dice juez, grita un gaucho cantor Y empieza sentido con otro fervor Un verso florido que va de un gemido a un cambio de amor ¡Que viva la fiesta patrona y patrón! Y tú y son los criollos que en esta ocasión Te piden al mozo que pronto nos deja con una emoción ¡Ey! ¡Para todos los orientales! ¡Opa! ¡Y los argentinos también! ¡Qué no, Nino! ¡Bravo! 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 ¡Lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Así está, buenísimo! Así este, este ya está probado que es bueno Sí, 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 sí Los que cantan mal salen bien por acá Así que estoy bárbara Bueno, la verdad que estamos pasando muy lindo Una tarde muy linda Recuerden que el próximo domingo vamos a estar transmitiendo Desde el ruedo del Gitano, ¿eh? 8 y 9 de diciembre, ruta 33, kilómetro 22, 500 Tenemos la inauguración de ese ruedo, ¿eh? Bueno, saludamos a Facundo Maradei También saludamos, a ver qué dice Palito Alonso por acá Saludos Omar, no me había percatado que estaba ahí Bueno, no hay excusa para no hacer una payada en vivo, dice, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hacemos Saludos para él también Por acá desde Bolivia Saludos a todos ahí en la radio desde Bolivia Nos está escuchando Rubén Machado ¡Ah, Rubén! Un saludo, un saludo Boliviana Un fuerte abrazo, Rubén Qué lindo, che Qué maestro Rubén, ¿eh? En el malámbulo mejor, ¿eh? Está loco, para revolver Qué lástima que no lo tenemos en la fiesta, che No sé, no sé Capaz que cae sorpresa, ojo ¡Oh, qué bárbaro que sería! Sí, un gran valor nuestro, ¿eh? Ahora sí, lo enfocamos a Omar Almirón Raúl Alberto Atienza desde Buenos Aires nos está escuchando Rufino Rodríguez Lanús, también un abrazo para él Bueno, contanos Omar, ¿qué nos podés regalar? ¿Una milonga, alguna canción? Bueno, vamos a hacer una milonga Entonces ya les digo que A ver Con temas Con estos temas de De la tradición Y de todas estas cosas que Que, bueno, que andan en En la vuelta, como decimos Ajá Este, una vuelta fui Sí, voy a hacer una anécdota Sí, 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 adelante Sí, sí, adelante Una anécdota cortita Fui a la escuela A fin de curso De la escuela de mi nieto Ajá Bueno, llegué allí Y para asombro mío Y la verdad Para el injusto también Este No se tocó Ni el himno nacional No se escuchó La marcha ni bandera Este Todo lo que Lo que se cantaba Lo que se bailaba Lo que se tocaba Era todo este Cumbias Y Reggaeton Y ahí va Y que no tiene nada que ver Con lo nuestro En el sol Con lo tradicional Entonces me vine La verdad que me vine muy enojado Con eso Claro Y Y precisamente por eso Me dio por escribir una letra Ajá Este En la cual digo Algo de esas cosas Y Bueno, lo que vamos a hacer ahora Bueno, una milonga es Una milonga Una milonga criolla Este Al general Al general A ver si estamos Iguales Está Vamos arriba El piso mi general Si es que el camino No erró Quiero traer su recuerdo A todo el pueblo oriental Mas no se puede olvidar Todo lo que usted duchó Y aquel que lo acompañó En las batallas de ayer Que hoy lo quieren olvidar Que hoy lo quieren olvidar Cosa que no puede ser La historia de este país Jamás se puede tapar Siempre se debe enseñar En escuela En escuela Y liceo Porque es triste Lo que veo Ni el himno Ni a mi bandera Las fechas patrias enteras Los niños han olvidado Ya ni un recuerdo ha quedado Para que el futuro aprenda Están mezclando las cosas Cada cual por su camino Hay que encontrar el destino Hay que ser un poco diestro Hay que mantener lo nuestro Lo que Artiga nos alegó Al menos así pienso yo Que no me siento traidor La historia y lo logrado Espero enseñen mejor Tenemos el pericón El bailecito oriental Cosas de este Uruguay Que no se puede dejar Espero poder llegar A nuestros educadores No olviden esto señores Porque esto es tradición Y de este modo paisano No se apagará el fuego Muy bueno, muy bueno, muy bueno Buenísimo Bueno, tenemos un llamado ahí Bienvenido, buenas tardes Hola ¿Aló? No, se ve que... Bueno, a ver, le pedimos por favor Que se comunique nuevamente ¿Tenemos alguna cortinita por ahí de fondo? ¿Tenés? Rodrigo dejó el pozo Chao Me voy para Rivera A comprar garoto Dijo Dijo al compañero acá Manejarte.com Carlito Ah, Carlito Carlito Es un amigo, Carlito Mirá Eso Qué lindo, che Bueno, ahí estamos Escuchando unas milongas de fondo Nos vamos a ir a una pequeña pausa Ya luego de la pausa Les prometo cantarle algo Yo creo que sí Tengo que cantar algo Es hora, ¿no? Es hora, sí Ahí que tiene que cantar algo, ¿verdad? Exactamente Vamos a irnos a una pausa Escuchando esa milonga Nos vamos Pegamos la pausa después Y enseguida Seguimos con más fogón de la patria grande Para seguir Haciendo patria Vamos arriba Que esa china nos mentía Que nos engaña a los dos Velando una pariñera Se me vino de sorpresa Y al tirarme a la cabeza Casi me rayó la pera Vela el fierro a la ligera Y el poncho me remangué Un paso atrás reculé Pa' poder salvar un taco Primero la magué abajo Y en la frente lo rayé En sangre está o medio a ciega Se agazapó como un león Un tazo tiró un montón Pero ninguno me pega Cada cual su carta juega En esa brava partida Y entre idas y venidas Íbamos carpiendo el trillo Y en la punta de mi cuchillo Yo aseguraba mi vida Cuando el otro se abalanza Lo sacudí un culanazo Trastabillando un puntazo Pudo meterme en la panza Reculé con la esperanza Arrastrando el poncho un trecho Cuando lo pisó Aprovecho Hay un tirón Le pegué Cuando el bravo perdió pie Lo prendí en el medio del pecho El malo largó un quejido Con sangre me salpicó Después en el suelo quedó Igual que un cuero tendido Yo que estaba fiero herido Por la brutal puñalada Y en mi panza ensangrentada Que el tajo no era sencillo Me limpié con el cuchillo Resto de sangre cuajada Hoy que tengo libertad Después de diez años largo Bebiendo el sabor amargo Negro de la soledad Ser de un amigo de verdad Si analizo a mis criterios Él se puso ciego y serio Y al no comprender razón Yo me gané la prisión Y ahí lo mandé al cementerio Atención canelones Atención Uruguay Sábado 8 y domingo 9 de diciembre Gran fiesta criolla Con inauguración de ruedo El gitano Sábado 8 por la mañana Pruebas de riendas Carrera del cuero y de la novia Entre otros juegos camperos A las 14 horas Grandes jineteadas El jinete trae el potro Con un entre de mil pesos Con los recaudados Se premiará a los tres primeros premios Domingo 9 Comenzando a las 14 horas Grandes jineteadas Con las 8 mejores tropillas A premio La cabortera de Gersi La ilusión de Panamá El sacrificio de Bugui La numerada de Jiménez La rejuntada de Vanega Los muñecos de Vasconsello Y la escalando cerros de Segovia Por la noche del sábado Finalizamos con gran baile Junto a los criollos Y Santa Cruz Gran servicio de cantina Asado con cuero Chorizos caseros Lechones, corderos Y mucho más Ruedo el Gitano Ruta 33, kilómetro 22 Toledo Canelones Por alquiler de stands Comunicarse al 092-607-036 Relata Puma Alonso Florea Juvenal Martínez Capataz de Campo Augusto Salvatierra Se beneficiará a Escuela Agraria San Ramón Transmite Radio América con el Fogón de la Patria Grande Entradas Generales Entradas Generales 150 pesos Menores de 12 años Gratis No lo olvides 8 y 9 de diciembre Inauguramos contigo el ruedo El Gitano Ruta 33, kilómetro 22 Toledo Con Canelones Panadería La Francesa Pone el pan en tu mesa Gran variedad de pan Biscochos Roscas Lácteos Y todas las bebidas Atendido por sus propios dueños Los días Martes a jueves De 8 a 22 horas Viernes y sábados De 8 a 3 de la madrugada Domingo De 8 a 13 horas Panadería La Francesa Te ofrece servicio completo de catering para fiestas Y de viernes a domingo La mejor pizza La encontrás en La Francesa Pisetas con musa Fainá Pizza por metro Y por porción Ejemplo Medio metro con musa 170 pesos La porción de fainá 35 pesos Pisetas con gustos Y mucho más Visita Panadería La Francesa En pasaje J1724 Esquina Aparece Sarabia Barrio Colón Montevideo O comunicate al 2321 1515 Panadería La Francesa Pone el pan en tu mesa Llega el mes de diciembre Llega el mes de diciembre Y con él Las despedidas de año Los deseos de buenos augurios Las reuniones familiares Y es por eso Que nuestro equipo Quiere saludar a todos Nuestros amigos oyentes A nuestros queridos artistas Y a nuestras firmas comerciales Enviándoles Nuestros más sinceros deseos de felicidad En esta noche buena Una feliz navidad Y un muy próspero año nuevo 2019 Son los deseos Del fogón de la patria grande Para que sigamos juntos Siempre Haciendo patria Asombroso En 20 horas Podés aprender un oficio En la escuela Mapa Repará bicicletas 20 horas Instala equipos de aire acondicionado 20 horas Cultiva hongos 20 horas Pintoría empapelador 20 horas Pisos y revestimientos 20 horas Impresión serigráfica Hay más Asombroso En 20 horas Podés cambiar tu vida Consulta la web O llama Dale 2409 1515 De Mapa 3 Cruces Aberturas El sótano Somos fabricantes De abertura En aluminio Y más Puertas Y ventanas Batientes Y corredizas Puertas de interior Y exterior Puertas en PVC Madera Y chapa Rejas para ventanas A medida Mamparas de aluminio Puertas blindadas Cerchas para techo Y mucho más Visita nuestros dos locales En Pando Avenida Roosevelt 962 O comunicate Al 2292 9695 O al celular 094 24 54 07 O visitanos En la Costa de Oro Avenida Y a Natasio Kilómetro 23300 O comunicate Al celular 094 335 596 Aberturas El sótano Este 16 de diciembre Desde el mediodía Vení con nosotros A despedir el año Con un gran festival Folclórico En el Club Piedras Blancas En Montevideo Avenida José Belloni 4991 Esquina Previsión Con actuación De destacados Artistas Nacionales Grupos de danza Solistas Dúos Balladores Recitadores Y cierre Con música bailable Diversión Asegurada Gran servicio De bar Y menú completo De comidas rápidas Y parrilladas Sorteos Premios Y mucho más Transmisión en vivo Por Radio América Radioactiva FM FM San Fernando Y Zona Oeste TV Estacionamiento vigilado Y medio de transportes En la puerta Por reserva de tickets Anticipados Y por mayor información Comunicate al Celular 095 220 211 Y 092 490 542 Organiza Payador Diego Sosa Y programa radial Fogón de la Patria Grande No lo olvides El próximo 16 de diciembre Desde el mediodía Despedimos contigo El 2018 Con un gran festival folclórico Para seguir Haciendo Patria Estás buscando el mejor sonido Para tu cumpleaños Para tu casamiento O evento en general Contratanos Adi Sound Te traemos discoteca Amplificación Publicidad rodante Audio iluminación Pantalla gigante Para que te diviertas Con todos tus amigos 10 años de experiencia Avalan nuestro trabajo Adi Sound Contratanos al 094 13 55 95 Adi Sound Siempre junto a vos En esta primavera Porque el perro Es el mejor amigo del hombre Te ofrecemos Esquilas Baños Cortes de uñas Collares Cadenas Yampú Collares antipulgas Accesorios En general No dejes que tu perro O tu mascota Sufra por el calor Las pulgas O garrapatas En esta primavera Te ofrecemos La mejor comodidad Porque vamos A domicilio Llama Al 097 490 178 097 490 178 O al 096 111 668 ¿Quieres pintar tu casa? Cambiar sus colores ¿Renovarla? ¿Necesitas hidrolavar la fachada? ¿Realizar trabajos de albañilería? ¿Sanitaria? ¿Termofusión? ¿Lustrar las aberturas? Te recomendamos A Roque Torres Que te ofrece estos servicios Y mucho más Comunicate con Roque Torres Al celular 099 765 858 099 765 858 Roque Torres Va a todo el país Presupuesto Sin costo 099 765 858 Roque Torres Talleres para chicos y adultos Con capacidades diferentes La Escuela Mapá abrió inscripciones Para talleres de corte y confección Panadería y repostería Carpintería en madera Albañilería Y otras áreas Para chicos y adultos Con capacidades diferentes También talleres especiales De teatro, bailes, jardinería Y acercamiento a animales de granja Reuniones informativas Todos los sábados A la hora 15 Consulte la web O llame 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces ¿Se termina el 2018 Y aún no viajaste? Despreocupate El próximo 10 de febrero El programa radial Mientras Tenga la Vida Te invita a viajar En cómodas y modernas unidades A la Reserva Rodolfo Taliche En la ciudad de Flores Totalmente renovada Con juegos y diversión Para grandes y chicos Paseos con información turística Viaje único De comienzo de año Y vos no te lo podés perder Por tan solo 850 pesos por persona Pasarás un día increíble Con opción de almorzar En moderna roticería Por mayor información Comunicate ahora Con Julio Guillermo Martínez Al celular 096-866-6111 096-866-6111 Y empezar el 2019 Viajando junto a Mientras Tenga la Vida Segundo período de inscripciones en la Escuela Mapa En agosto y septiembre, nuevo comienzo Gastronomía estética unisex Mecánica de autos y motos Refrigeración Albañilería Hay más de 100 oficios y carreras cortas Consulte la web o llame 2-409-15-15 de Mapa Tres Cruces Si buscas reconstruir, remodelar o reparar tu hogar Te recomendamos aviecar construcciones y más Albañilería en general Pintura interior y exterior Impermeabilización de azoteas Revestimientos de piso y pared Reparaciones eléctricas en el hogar Sanitaria, trabajo de herrería y mucho más Presupuestos sin costos Contacta a Diecar Construcciones y más A los teléfonos 2211-2256 O al celular 092-490-542 O seguinos en Facebook Empresa Diecar Vamos a todo el país Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto o su servicio A la mayor audiencia De la radiodifusión del Uruguay Comuníquese con los teléfonos De la producción 095-220-211 O 2211-2256 Precios promocionales Pase a formar parte Del programa más escuchado De la radiodifusión nacional Muy bien, ahí escuchamos justamente La milonga del pasador del Chaco De las Breñas El Pampita Díaz A quien aprovechamos a saludar Nos regalaba esa bonita milonga Así que bueno Vaya en salutación para todos los hermanos chaqueños Y los hermanos argentinos en general Recuerden que el próximo domingo Estamos transmitiendo la inauguración Del ruedo gitano 8 y 9 de diciembre Con actividades todo el día Las dos jornadas Entradas generales 150 pesos Menores de 12 años Gratis Ruta 33 kilómetro 22 500 8 y 9 de diciembre Inauguración Y gran fiesta Creosa organizada por la familia Rocha y José Viera 16 de diciembre También transmitimos La despedida de año Ah, tenemos un llamado Adelante, buenas tardes Ah, buenas tardes ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Norita? ¿Todo bien, Norita? No, no No sabías que era mi señora Tené la voz rara, Norita ¿Qué te pareció el programa, Norita? Ah, divino, divino Hoy la verdad que estuvo precioso Bueno Vos sabés que a nosotros nos pasa con Luis Decimos Che, ¿cómo habrá salido? Hasta que no lo escuchamos No nos convencemos con Luis Somos muy críticos nosotros Después de escucharlo recién Sí, después hacemos las conclusiones Sí Pero todas las personas que estuvieron Estuvieron muy bien, ¿viste? Qué lindo La señora con el acordeón Ah, la rompe Gracias, Nora Viste, Teresa Barbá también Cantando ¿Cómo se dio cuenta que era yo? Ah, si ya te conozco Te conozco, Gallareta Viste, mi hijo está Emocionado Emocionado, la verdad Emocionante Y bueno, y dale saludos a Luis Y a todos por ahí, ¿viste? Si Dios quiere Saludame a Almirón también Que está mirando Ah, bueno, también Saludalo Almirón también Almirón también Almirón también Almirón también está ¿Ahorita le puedo dar un beso? Bueno, sí, sí Igual Chimi lo defiende acá Cualquier cosa se pone enfrente ahí Bueno, este Un abrazo grande, Norita Y el 16 Estamos con todos, ¿eh? Con todos los amigos Vamos a ver, vamos a ver Bueno, buenísimo, buenísimo Un abrazo grande, Norita Estamos, chau, chau Chau, chau, gracias Bueno, voy a cantarles una canción En los minutos que nos queda Y cerramos improvisando, ¿eh? Estaban hablando de Washington Montañez justamente Y quiero regalarle a las damas Porque yo soy muy, este Muy, este Enamoradizo Y le voy a regalar un balsesito criollo Se llama Nuestra Calle Te prometí una canción A Nuestra Calle Pero bueno Está, no Vamos a cortarla porque Bueno, igual Vamos a abrir El intento Este, sepan disculpar Vamos a la payada No, le pedimos A mí que este hombre está enamorado ¿Qué querés que te diga? No pudo cantar esta canción, ¿eh? Ojo Vamos a dejarla para la Para las próximas Para las próximas Para las próximas No importa Para que sea espontáneo Ah, no tengo, no tengo No tengo requinto Vamos a tener que hacerlo Este No, no Se me enredó Porque aparte me escucha el retorno Y me entrevero Tengo que sacarme Bueno, no importa No importa, no importa Está bien Improviso bien Ah, esto es Vamos a la improvisación Vamos, vamos, vamos Arriba Yo lo hice Yo lo hice a propósito Porque quedan pocos minutos ¿Viste? Y digo, no Voy a cortar la letra Porque así pasamos Con un barrio Se me olvidó Nuestra calle Verso del Gran Montañés Y encontrando ese revés Igual marco ese detalle Es justo que no desmaye Cantándole a este gran fogón Que honra nuestra tradición Y el sentimiento se expande Fogón de la patria grande Así recibe al mirón Fogón de la patria grande Muchas gracias compañero Agarrabo a este madero Mientras que el verso se expande Siempre andando a lo grande En el verso improvisado Con una rueda a mi lado Para cantar esta vez Mil gracias les da a todos El Hijo de San José Desde el pago Maragato Un hijo de San José Que hoy se presenta de pie A pasar tan lindos ratos Y haciendo mis carabatos Por Uruguay y Argentina Mi tierra que predomina Por su esencia Sin embargo La tierra de cerro Largo del bardo Carlos Molina El bardo Carlos Molina El bardo Carlos Rodrígue Mientras que el camino sigue Que traigo hoy aquí En la palabra genuina Que traigo en mi corazón En la más sana intención En el camino en los brazos Ya que Carlos Rodríguez Ya que Carlos Rodríguez con mi Hizo los primeros pasos Hay gente que está escuchando En Brasil, en Paraguay, en Chile y en Uruguay Claro que están disfrutando En Bolivia Trajinando Rubén Ese bailarín Y los saludo Hasta el fin En una reminiscencia Como en esta gran audiencia De Artigas y San Martín Un saludo voy a dejar Si me permite Don Sosa Para entregarle mis cosas En el arte de fallar Y esto le voy a explicar Saludo a Daniel Alonso En el camino Esponzo Este canto para él Y también para Palito Que escucha este bordel Cuando nombra a los colegas Se viene el canto en acción Por la nueva agrupación Por Hidalgo y Santos Vega Porque el sentimiento llega Y se comprende la lucha Que es cierto que es cruel Y es mucha Y hay que seguir adelante Con el canto palpitante Por la audiencia Andar por la vida Les digo así creciente Para los que están viniendo Y no que yo que estoy yendo Los jóvenes falladores Los jóvenes falladores Flores de este gran jardín Que deben llegar al fin Mostrando así sus albores Con los viejos contendores Unámonos nuestras manos Sentimientos americanos Que muestran así un augur Uniendo a este Mercosur Sintiéndonos como hermanos Hermano por supuesto somos En este canto capaz Y lo digo por acá Con la guitarra Y lo digo por acá Siempre traigo a mi paisano Donde nació este trovero Siempre ilumino el sendero Con gran cariño y amor Y levanto bien en alto La bandera del paladón Será el domingo que viene Esa gran inauguración Del gitano que en acción Un gran ruedo nos previene Y si el arte se sostiene Digo de la jineteada La transmisión consagrada La va a hacer este programa Para que encienda Las llamas del arte de la payada El arte de la payada El canto del payador El que tiene ese valor Que no se quiebra por nada Con la guitarra encordada Voy a decir sí señor En el canto superior Que traigo en este momento Pulsando aquí estos seis vientos Haciéndole payador Y el 16 de este mes Se viene una despedida La invitación concebida No admitirá un revés Con profunda sencillez Esa idea se concilia Y claro Si más se afilia En tiempo de contrapunto Espero encontrarlos juntos Digo a esta gran familia Raramente que coincide La fecha en los carreteros Te digo mis compañeros Mientras que el camino sigue En el andar que prosigue Con la guitarra diré Con gran cariño y con fe En una forma genuina Tenemos la despedida Por allá pues por mina Entonces mis compañeros Despidamos nuestro canto Con el camino Que tantos han andado Por el sendero El sonar de este madero Que de entre en el corazón Con la más sana intención Hemos dejado nuestras cosas Con los cantares de Ode Sosa Lo mismo que de Almirón Bueno, nos vamos Nos vamos Gracias a todos El domingo que viene Los esperamos en la audiencia Desde las 15 y 30 A las 18 horas Gracias al querido operador A ustedes Muchas gracias Nos estamos despidiendo Y será hasta el domingo que viene Transmitimos desde el gitano El ruedo gitano El 16 la despedida de año Y ya en el próximo programa Veintipico Nos vamos a estar comiendo el pan dulce Acá en el estudio Porque cerquita de la fecha De la noche buena El 23 23 vamos a estar haciendo Ahí está En vísperas de la noche buena Y a fin de año lo mismo Vamos a ver que hacemos Y el año que viene también Repartimos lechón Acá dentro del estudio Todo el año Algo vamos a hacer Bueno, chau chau Será hasta el domingo que viene Gracias Chau 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 Haciendo patria Vamos arriba Al domingo Chau 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí hemos presentado El Fogón de la Patria Grande Los invitamos a sintonizar una nueva edición de este programa el próximo domingo a las 15 y 30 horas aquí por Radio América CX46 para todo el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!